Entonces, vamos a reanudar la grabación. Si se recuerda la clase anterior, nosotros estuvimos analizando los requisitos de un sistema de gestión según la ISO 55.001, donde nos preocupamos de la organización, del liderazgo, de planes, de apoyo, de operación, de evaluación del desempeño y de la mejora. Muchachos, después que termine estos siete requisitos, vamos a ver cómo esto de la ISO se lleva a algo más concreto, porque probablemente usted dirá, profesor, ¿sabes que yo veo esto y lo veo como complejo? Todavía no veo cómo llevar esto a algo más ejecutable, a algo más operativo. Lo veo demasiado, lo veo demasiado estratégico. Luego, no se preocupen, que vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, en el caso de la ingeniería individual, igual puede ser pareja. En eso estamos, don Carlos, estamos averiguando si se va a poder permitir hacer en pareja, hasta el momento individual. Entonces, como les comento, muchas veces este trabajo del análisis de lo que es la ISO 55.001, uno lo ve como solamente estratégico y poco táctico y menos operativo. Pero cuando terminemos estos siete puntos, que ya la clase anterior, creo que llegamos hasta operación o apoyo, por ahí llegamos. Igual vamos a ir recordando algunos de estos tópicos. Usted me dice, profe, nosotros ya llegamos hasta aquí, así que ahí detengo, así que vayase más lento, para que me lo recuerde. Pero, después de esto, vamos a ver, entonces, cómo se aplica para un documento un poco más operativo. Y también, al final de la clase, les voy a hablar sobre el informe número uno, que vamos a tener. Durante el break, voy a subir esa tarea al aula, para que durante estas dos semanas que vamos a tener, porque recuerde que la próxima semana hay un receso, durante estas dos semanas, usted lea lo que le pedí, lo que le voy a pedir, analice lo que estuvimos viendo estas últimas semanas, y diga, mira, para la próxima sesión, voy a traer esta información para la asignatura con el profe Valdi, que me va a poder servir para hacer este informe. Y ese día, cuando nos volvamos a juntar, esa semana, lo vamos a dejar solamente para avanzar en ese trabajo. Y espero que ahí casi lo dejemos listo. Va a quedar casi listo. Para que la otra semana, usted me diga, profe, ya, ahí está el informe. Va a haber, entonces, un acompañamiento en dos semanas más para ese informe. Así que, pero si es bueno que nos lea, y si tiene alguna duda, me escribe, puede escribir en el foro, puede escribirme en un correo, y yo le voy entregándose, le voy dando esa respuesta. De preferencia, de preferencia, escríbame en el foro, porque muchas veces la duda que tiene usted la tienen muchos compañeros. Primero levanto la mano don Francisco Inostrosa. Francisco. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, le tengo una consulta, que llegué un poquito tarde, y caché que está hablando sobre un trabajo. ¿Me podría contextualizar un poquito, así brevemente, sobre qué se trataba? Cachaste lo mismo que cacharon tú. Al final de la asignatura, al final de la clase, como eso, como a las nueve y media, les voy a decir, muchachos, subí un trabajo al aula para que lo revisen, y ese trabajo lo va a leer usted, y va a decir, ah, mire, el trabajo está enfocado en todo lo que pasó el profe durante estas últimas tres semanas de clases que hemos tenido. entonces, como usted va a tener dos semanas libres, o sea, van a tener dos semanas sin vernos, porque la próxima semana es receso, ahí usted va a empezar a leer lo que le estoy pidiendo, va a recordar las clases, y va a decir, ah, mira, yo para esto que me está pidiendo voy a buscar esta información con tal viejito en el trabajo, y empieza a, en primer lugar, a generar los grupos de trabajo, ¿ya? Recuerda hacer un buen grupo de trabajo, ¿ya? Cinco a seis integrantes máximo, ¿ya? El grupo, ¿ya? Durante estas dos semanas, que no nos vamos a ver, porque la próxima semana hay un receso, usted buscar información, ¿ya? Y esta es una información, ya más, del ámbito de gestión de activos, ¿ya? Pudiendo ser también gestión estratégica, también pueden buscar información de gestión estratégica dentro de su empresa, ¿ok? Por el fin de que, cuando nos volvamos a juntar, en dos semanas más, vamos a tener una clase, en donde los voy a separar por grupos en el Zoom, y vamos a empezar a trabajar, y yo voy grupo a grupo, aclarando dudas, y viendo su avance, ahí, profe, nosotros ya tenemos esto preparado, pues nos revisamos, mira, mejor acá, acá está mejora, vaya bueno acá, luego, media hora, cuarenta minutos antes de que terminen, lo junto a todo, les doy más o menos unos lineamientos nuevamente, para que tengan una semana más de trabajar, y a la otra semana, ya me entregan el trabajo, ¿ok? Eso es más que nada. Ya, pero profe, una consulta con respecto a la empresa que usted está mencionando, ¿puede ser cualquier tipo de empresa, o tiene que cumplir con ciertos parámetros? No, mira, la idea que sea una empresa, o sea, los parámetros finalmente, puede ser una pyme en sí, donde se pueda aplicar un sistema de gestión, es donde una empresa tenga diferente activo, si tu empresa cumple con tener diferente activo, a lo mejor no los tiene todos, a lo mejor, profe, sabés que mi empresa nunca ha hecho publicidad, y no se encarga del activo de marketing, ah, ya, pero tiene activo humano, sí, tiene activo físico, también, tiene activo financiero, obvio, ah, ya, puede ser tu empresa. ¿Ok? Si cumple eso, estamos ok. Gracias. Don Maximiliano. Gracias. Profe, respecto al formato del informe, ¿nos los van a dar ustedes, o es un formato libre? Les voy a pedir un formato de trabajo de título, para que empiecen a preparar ya, todos los trabajos con el formato de trabajo de título. Pero yo les subo un ejemplo, y ustedes escriben en ese. Ya, gracias. Ya si empiezan ya a conocer cuál es el formato de trabajo de título, que también es bueno. Porque hay profesores que le dan hasta importancia al tema del formato. Y eso igual está bueno, o sea, por lo mismo ustedes van a encontrar profesores que se preocupan más de la forma, y otros que se preocupan más del fondo. Por lo mismo es una comisión, ¿no? de tres profesores, finalmente el profesor guía, y dos profesores más, que son los miembros de la comisión. Ya, muchachos. Entonces, siguiendo con lo que les estaba indicando, esta parte va a ser elemental en su primer informe, el desarrollar este o siete requisitos, y usted va a tener que estar generando propuestas, no el desarrollo de estas propuestas. Ojo. Sobre todo acá, por ejemplo, ya habíamos visto la organización en la clase anterior, dijimos que había un stakeholder interno y un stakeholder externo, y vimos este ejemplo. Usted va a tener que hacer esto, ¿ya? Usted va a tener que hacer esto, va a tener que decir cuáles son las partes interesadas externas, y cuáles son las partes interesadas internas. Y por lo mismo, usted va a poner acá, por ejemplo, a profe de mi universidad, mi trabajo, tienen algunos convenios con los colegios, bueno, un stakeholder externo va a ser colegio, ¿ya? ¿Cuál va a ser el grado de influencia? Usted va a decir, mire, nosotros no trabajamos con esto más o menos, sino que nosotros como grupo decidimos poner una ponderación de uno a diez. En los colegios pusimos un cuatro, ¿ya? La expectativa es, la expectativa con respecto a este stakeholder, es generar un apoyo a la comunidad escolar de la comunidad de la localidad XX. ¿Ya? Entonces, esta empresa, como está posicionada en cierta localidad, toma estos dos colegios que están por acá cerca, un colegio técnico, asociado a la parte mecánica, y por acá hay otro colegio asociado a la parte eléctrica, y genera un apoyo, ¿ya? ¿Cuál va a ser los planes de acción de ellos? O el plan comunicacional, un plan de acción, es apoyarlo con equipamiento, es darle cinco vacantes de práctica durante el año, ¿ya? Pero también ustedes van a tener otro stakeholder, que probablemente puede ser la comunidad. Y a usted le va a poner un ocho, ¿ya? Un ocho, mucha, se requiere un alto grado de, tiene un alto grado de influencia, esa comunidad frente al colegio, ¿ya? Va a poner una expectativa, y a lo mejor más que un plan de acción, usted va a decir, ah, voy a poner un plan de comunicación con ellos, ¿ya? Voy a generar un plan de comunicación, y usted aquí va a nombrar y describir el plan. No lo va a desarrollar, ¿ya? Usted va a decir, bueno, el plan que tenemos con esta, con la comunidad, es ir apoyándolos en, en, en temas de limpieza de calle, planes comunicacionales de invierno, entonces, nosotros ponemos ahí algunas luquitas como empresa, para que, eh, se hagan algunas limpiezas de alcantarillado, porque hemos visto que en los últimos inviernos, han sufrido mucho con el tema de, de inundaciones en algunos sectores, ¿ya? Pero eso lo, lo indican solamente, ¿ya? No lo tienen que desarrollar, no tienen que hacer, ese plan de acción, con responsables, y, bueno, acá no se requieren los responsables. Ojo, si fuese su trabajo de título, ¿ya? Y fuese un plan de gestión de activos, yo aquí sí le tendría que pedir que este plan de acción tuviese, eh, procedimientos, cómo se va a desarrollar, que tuviese responsables, quiénes son los responsables, que tuviese plazo, que tuviese un sistema de control y verificación de lo que se está realizando, ¿ya? Aquí en este caso, por decirlo de alguna manera, es más livianito, ¿ya? Porque es un informe, una tarea, y aquí usted, también le va a servir para darse cuenta, si, eh, le, su grado de, eh, contacto que tiene, y de, y de redes de contacto que tiene al interior de su empresa, ¿ya? Porque se va a dar cuenta, profe, y aquí un plan de gestión de activos me va a costar mucho, porque con suerte yo hablo con el, el supervisor, ¿ya? Con suerte tengo ese contacto, pero alguien me fue, me fue re bien, hablé con el supervisor, y me hizo de inmediato una reunión con el gerente de operaciones, y por lo mismo, eh, me reúno con el gerente de operaciones en dos semanas más, me dio, eh, 20 minutos de su tiempo, porque le quiero presentar esto, en dos semanas, en una pequeña presentación podría tomar estos mismos temas, y así le dice al gerente de operaciones, que quiere hacer su trabajo de título en una implementación de un plan de gestión de activos dentro de su empresa, ¿ya? Don Maximiliano levantó la mano. Profesor, una consulta, usted cuando dijo que en el plan había que poner responsables, ¿a qué se refiere con los responsables? Siempre, en cualquier actividad, en cualquier actividad, se requiere tener responsables que van a ser los reales, ¿ah? eh, reales, valga la redundancia, no puedo volver a decir responsables, obviamente, pero los responsables son los que van a tener, son los dueños del problema, los responsables son el dueño del problema. Entonces, de alguna manera, para venir la alta gerencia va a ser un plan estratégico, después, esta alta dirección va a darle trabajo a cada gerente, de gerente de operación, gerente de mantenimiento, gerente de calidad, y ellos van a ir desarrollando el sistema de gestión de activos y decir, mira, vamos a generar diferentes planes para cumplir los objetivos del plan de activos, del plan de gestión de activos. vamos a generar una actividad, esta actividad, se va a decir que es, primer objetivo, primer objetivo, objetivo es aumentar la disponibilidad. Entonces, para aumentar la disponibilidad, yo no puedo llegar y decir, ah, quiero aumentar la disponibilidad, no, tenemos que llevarlo a un plan, entonces voy a generar un plan de acción o un plan de gestión de activos. Entonces, va a venir el gerente y le dice, ya, aquí, el responsable de generar un plan de este plan que estoy desarrollando, que es ir implementando análisis causa-raíz a cada falla que tienen los diferentes equipos de línea productiva, ya, el responsable aquí va a ser el subgerente. Ah, perfecto. Y ahí alguien le dice, profe, jefe, y el otro, recuerde que usted tiene aquí el objetivo, son cinco objetivos, ¿quién va a estar a cargo del otro objetivo? Y vamos a ver así, y vamos a decir, ah, este objetivo se conlleva con un plan. Este plan también es un plan de gestión de activos y que dice que tenemos que implementar un análisis de criticidad para saber cuáles son nuestros equipos más críticos. ah, ya, demos responsable, este va a ser el responsable, el jefe de área de la línea productiva. Ah, ya, ese responsable. Entonces, a ese responsable nosotros le vamos a decir, usted me tiene que entregar la jerarquización de los equipos, la criticidad de los equipos, de aquí a seis meses. Usted tiene seis meses para entregarme. Y si no, obviamente puede haber alguna sanción, no está, vaya a tener ahí una notita que te va a llevar obviamente un problema. Y a tu gerente de operación o de mantenimiento, el gerente que está acá, el directorio, el directorio, la alta dirección, también a él está, le dejó, lo dejó a cargo de un objetivo, de un objetivo estratégico, estratégico, que él está cumpliendo un plan estratégico. Entonces, él junta todos estos pequeños planes con responsables, pero él en sí es responsable de algo mayor. Él tomó este plan que quedó él a cargo, este objetivo que quiere cumplir, y dijo, ya, yo no lo puedo cumplir solo, pero si no lo cumplo, yo sé que aquí, hasta aquí llego, y me dieron un año para cumplir este objetivo. Entonces, si no cumplo, me van a decir, fue un gusto trabajar con usted, entonces tengo esta responsabilidad de decir, su jefe de mantenimiento, y él dice, ya, entonces, para cumplir esto, voy a empezar a trabajar generando como micro planes, aunque no lo vamos a llamar planes de gestión de activos. Voy a generar estos micro planes para que cada uno de estos micro planes tengan responsable y tengan plazo, porque si yo les pido que lo hagan en un año, y a mí me están pidiendo esto en un año, capaz que alguno de ellos me diga, pucha, no alcancé, y tú no le vayas, y el gerente generando, o gerente de mantenimiento no le va a poder decir a la alta dirección, pucha, no lo logré, porque Juanito se enfermó y no me entregó, no, ya va a ser patita a la calle, ¿ok? Entonces el responsable va a ser el dueño del problema, pero podríamos tener micro responsable, ¿ok? Pero en sí, ojo, este directorio va a ir mandatando a cada uno de ellos. Ya espero que lo hayas entendido, me imagino que quizás tú debías haber dejado algo en blanco acá, pero en un ejemplo que viene más a continuación, voy a tratar de explicar mejor esta parte, ¿ok? No tan a continuación, o sea, viene bien más abajo, pero ahí voy a reforzar lo que te traté de explicar ahora, ¿ok? Ya, sigamos. El liderazgo, ¿ah? La participación de la alta dirección, ellos son responsables, ¿ah? Ellos son el dueño, ellos tienen el problema, ellos son el dueño de este problema y por lo mismo el directorio, el directorio, ¿ah? El directorio va a delegar alguna actividad para cumplir esta responsabilidad, ¿ah? Si tú como jefe, Maximiliano, tú como jefe, aquí te están dando una responsabilidad, tú puedes delegar, tú puedes decir, ya, Barco, tú haces esta pega, ya, Julio, tú haces esta pega, ya, María, tú haces esta pega. Si uno de ellos no lo cumple, usted tiene todo el derecho de decir, ya, a ti te voy a cambiar y usted se va para afuera, voy a cambiar, voy a contratar a otra persona. Pero si a ti, la alta gerencia o los gerentes como jefe, como a ti como jefe, le dijeron, usted tiene dos meses para cumplirme esto y tú no lo cumples, a ti te van a poner patita a la calle, ¿ah? Porque tú no puedes delegar, la responsabilidad no se delega, ¿ah? La responsabilidad no se delega. Tú puedes de alguna manera delegar tareas para que la responsabilidad tuya que tienes que lograr eso, tú no puedes pensar que lo vas a hacer todo, imposible, ¿ah? Aquí hay que también sacarse un poquito el tema de muchas veces de ser tan sansano, ¿ah? Aquí tienen que trabajar con un tema un poquito más de de lo que es trabajo en equipo. Por ejemplo, en unos trabajos que vamos a hacer más adelante, yo voy a querer que haya dentro del grupo va a haber un líder, ¿ah? Y yo probablemente voy a estar hablando más con él que con lo otro, ¿ah? Pero obviamente la idea de este líder es que se vaya rotando porque usted tiene que tener siempre la 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 opción de que un día sea líder, un día sea solamente integrante, ¿ah? Y que vean las dos caras de la moneda. Y ese líder, ¿ah? Por ejemplo, a él le va a tocar presentar, ¿ah? A él le va a tocar presentar, a él le va a tocar defender. En el otro trabajo, al otro le va a tocar presentar, al otro, van a ir rotando los líderes, ¿ah? Y él va a ser el responsable, ¿ah? Es más, yo diría oye, tú te vas a llevar la nota más baja o la nota más alta, pero como tenemos que trabajar en equipo, vamos a decir que todos se van a llevar la misma nota, ¿ok? Pero ahí el líder va a tener un punto, ¿ah? No voy a considerar así como, oye, vas a tener que ir mejorando tus competencias de liderazgo, ¿ah? Porque veo que tienes un problema, entonces yo creo y te voy a recomendar, te voy a recomendar que quizás haga algunos cursos de coaching porque en el mundo y bien el mundo laboral se espera que alguien tenga buenos conocimientos técnicos, pero la empresa espera más que usted sea un ser humano que tenga la capacidad de trabajar en equipo, ¿ah? la empresa no le interesa contratar a alguien que sea un viejo petulante, ¿ah? No le interesa que sea una persona que no sea empática, ¿ah? No le interesa contratar a alguien que sea déspota, ellos quieren muchas veces hoy en día ponerlos, hacen todo esto análisis psicológico antes de contratarlo, esta evaluación psicológica con el fin de que el que va a llegar a la empresa no vaya a ser una pequeña manzanita que esté algo podrida y que vaya contaminando a los demás, porque si tú pones a un jefe hoy en día en un grupo de trabajo que es un déspota, que piénselo muchas veces hasta lo llevamos al día a día de ustedes, ¿ah? Quizás hasta un profesor, un profesor que no es empático hoy en día, que no se pone en el lugar, por ejemplo, de que usted no pudo conectarse porque tuvo que trabajar, que no pudo conectarse porque se cayó el internet, ¿ah? Yo igual le digo a mis colegas, oye, hay que tener esta empatía hoy en día porque obviamente los procesos de este confinamiento y las clases online se tiene que entender al alumno que probablemente no va a poder alcanzar a llegar, no va a poder dar una incertable en algún momento, ¿no? entonces imagínese que ahora usted esté en el otro lado, que usted sea, no el profesor, pero sí quizás el jefe de un grupo. Si usted es un déspota, sus trabajadores van a tener cero productividad, van a ser muy poco productivos, ¿ah? porque el tema de aquel invento en que en algún momento se decía que el trabajador tiene que ser mediante el látigo o mediante la zanahoria, ya eso ya quedó en el olvido, o la misma palabra jefe, ¿ah? también ya ya está quedando en el olvido, se habla más de un líder, ¿no? en donde este líder baja y y apoya al equipo de trabajo, ¿no? lo que hacen los japoneses con el yenba, ¿ah? el yenba es el puesto de trabajo, el lugar donde ocurren las cosas, o sea, tú tienes autoridades máximas de la empresa y están ahí trabajando codo a codo, ¿ah? los viejos llegan temprano, una vez al mes, tú vas a tener al gerente que va a estar limpiando las máquinas, y tú vas a ir y el gerente sí, esa es la cultura, ¿ah? por eso tienen proceso más exitoso, etcétera, aquí hay varias empresas que lo están tratando de implementar y no con malos resultados, para nada, con muy buenos resultados, ¿no? está leyendo algo que hasta en el sur una empresa decidió dar acción a sus trabajadores, y obviamente si yo tengo acción en una empresa en donde yo trabajo, voy a, eso, que es más motivante que eso, obviamente voy a tratar de que mi empresa crezca, porque si crece la empresa, crece el bolsillo de la empresa, crece inmediatamente también mi bolsillo, ¿ah? porque voy a poder capitalizar más con estas acciones, ¿ok? entonces, eso, como les comentaba, la responsabilidad no se delega, va a ser siempre que usted va a tener que entregar el documento, usted va a ser responsable de entregar el documento final, usted va a ser responsable de entregar ese valor final, ¿ah? de decir, aquí está el informe donde se cumplieron todas las metas que la gerencia me dijo, aquí están, tome, ¿ah? o sea, se tiene que inculcar el tema de la responsabilidad, entonces, el liderazgo en sí, ¿ah? es la participación de la alta dirección, ellos tienen la responsabilidad de propiciar la mejora continua, ¿ah? y no es que ellos tengan que estar ahí escuchando a todos los que tengan una idea, o que tengan que estar ahí generando proyectos, ¿no? ellos van a decir, ¿cómo propiciamos la mejora continua? bueno, hagamos un plan, hagamos un plan involucre la mejora continua, ah, vamos a generar un plan donde el viejito que tenga una idea pase por este proceso, se lo entregue a este, ah, pero este viejo está ocupado, contratemos a alguien, contratemos a un encargado de mejora continua, y si nos va bien, capaz que hasta podamos desarrollar más adelante un departamento de mejora continua, puede vender mucho el tipo de empresa, sobre todo si es una empresa de productos, ya sería muy buena idea que tuviese un departamento de ingeniería, desarrollo, innovación, ¿no? y eso, que propicien, de alguna manera, también la mejora continua, tanto de productos, como de los procesos, como de la mantención, cuando hablamos de mejora continua, ¿no? no es solamente mejorar el producto, ¿no? podemos mejorar la actividad de mantenimiento, podemos mejorar algún diseño de una máquina, todo eso va a ayudar, obviamente, a que la empresa sea más eficiente, y por lo mismo, uno de los beneficios de la ISO siempre nos indica que es un aumento de sus utilidades, claramente, porque todos estos proyectos de mejora continua van desarrollando que las personas sean más productivas y más eficientes, los equipos sean más eficientes, ¿no? qué más tienen que hacer el liderazgo y esta alta dirección, ¿ya? la integración de todos los procesos del negocio, ¿ya? que no se trabaje como isla, sino que se trabaje mancomunadamente, ¿ya? todos los procesos, asignar recursos, por ejemplo, claramente, lo que le acabo de decir, se decidió contratar a un encargado de mejora continua, eso es asignar recursos, se le va a asignar un presupuesto a esta área, se le va a hacer concursos anuales en donde los trabajadores pueden presentar sus proyectos de mejora y el que gane se tiene una semanita en alguna parte del mundo, ¿ya? Codelco, por ejemplo, el teniente, me recuerdo que desarrollaba eso, ¿ya? No sé si lo sigue desarrollando, no estaría mintiéndose y digo que no, pero yo guié a un alumno, el Felipe, no me acuerdo el apellido, el Felipe, lo voy a buscar, ¿eh? Desarrolló un proyecto, ¿ya? Y, y sí, pues se ganó ese proyecto de innovación y se ganó una semanita en alguna parte del mundo que tampoco lo recuerdo, eso fue hace como muchos años y también tuvo un alza en su carrera su carrera laboral, ¿no? Establecer una política de gestión de activos. Aquí nos vamos a detener en una en una horita más, Pepe, ¿ya? Indicando qué es una política, por qué es tan importante la política, ¿ya? Una especie de sinopsis, pero la política va a ser un documento que va a vincular, ¿ya? la misión, la visión, los valores de la empresa y los objetivos estratégicos para poder generar objetivos, ¿ya? En la gestión de activos o objetivos en la gestión de mantenimiento, ¿ok? Siempre se requiere en política, ¿no? Y esa normalmente la empresa lo pega en un cuadrito y para que la gente pase por ahí y lo lea, ah, estas son las políticas, es como las reglas del juego, la política, ¿ya? Alineación, alineación, disculpe, alineación con el plan estratégico de la organización. ¿Cómo se cumple eso? Una muy buena forma es con lo anterior, con la política, con la política me va a ser más fácil alinear el plan estratégico, ¿ya? con la gestión de activos. Los líderes son los encargados a reconocer y resolver los conflictos entre la cultura interna, las típicas peleas de poder, de que yo no tengo que entregar el equipo, que yo tengo el equipo, que no lo quiero entregar, y eso pasa mucho porque las organizaciones se han dedicado a generar el trabajo de muchos indicadores, que no está malo, pero cuando se bonifica a los trabajadores con indicadores diferenciados, empieza ese problema, porque si yo los mantenedores los los bonifico por disponibilidad, ellos van a querer tener los equipos, pero prácticamente todos los días haciendo mantenimiento preventivo con el fin de que no falle, ¿ya? Porque saben que el mantenimiento preventivo no entra dentro de esta disponibilidad. a excepción que sea la disponibilidad operativa, pero ahí tenemos que ir viendo más adelante, en unas seis semanas más, vamos a estar viendo indicadores de mantenimiento. Y vamos a ver un temita sobre los diferentes tipos de disponibilidad, por ejemplo, que existen. Y por lo mismo, a los de operación, normalmente se le dan una bonificación por cantidad de productos diarios, por cantidad de productos mensuales, o cantidad de toneladas movidas en un día, en un mes, y ahí se bonifica. Entonces, el riesgo de operación lo único que quiere es tener el equipo para darle, 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 darle y llegar al final de mes y ganarse ese bonito, ese incentivo. Aquí es donde la empresa tiene que empezar a trabajar en una bonificación que no genere estos conflictos. Es difícil, claramente es difícil, porque quizás si doy solamente una bonificación por toneladas horas, por toneladas días, por toneladas mensuales, hasta los mantenedores no van a querer hacer mantenimiento y decir, no, dale, sigue trabajando y qué voy a tener, voy a reventar los equipos. Y para la empresa finalmente le va a salir más costoso porque voy a tener que estar reparando equipos con fallas catastróficas, donde prácticamente varios de estos equipos los voy a perder. Entonces, ojo, ahí también esa pega es muy difícil tener un indicador que pueda ayudar a todo el espectro de la organización. El OEE, por ejemplo, es un buen indicador que podría ayudar a esto. Comunicar y motivar el cumplimiento del objetivo también es responsabilidad de ellos. Pero insisto, Maximiliano, es su responsabilidad, pero ellos la van a delegar. Y ellos la van a delegar a otro, imagínate que la alta dirección esté preocupada de estar comunicando. No, pero son los responsables. Cuando venga el proceso de auditoría no van a llamar al viejito que se encarga a hacer los comunicados a la empresa, sino que van a llamar a la alta gerencia y a ellos les van a pedir que me entregue toda la información de cómo se comunica al personal sobre los objetivos de la gestión de activos. Cómo se va motivando al personal con esto. Y ahí van a decir, bueno, aquí en este informe se ve que en tal fecha el departamento de 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 mantención generó una charla el día una vez al mes los días viernes el último viernes de cada mes se se invitaban a diferentes especialistas para que nos dieran alguna una charla de dos horas con el fin de motivar nos hemos traído a Don Elía a Figueroa y ahí uno dice por eso estos viejitos nos llaman a tantas cosas como en diferentes empresas el CACENI por ejemplo van a diferentes empresas contando su experiencia motivando a los trabajadores de cómo salir de un de un problema el CACENI que me chupió el penal y todo Chile era milipendiado pero él siguió adelante y es más usó eso a su favor entonces ahí se comunica ahí se motiva y no es que el gerente baje de la charla porque si baja el gerente general o alguien del directorio a dar esta charla capaz que los viejitos digan ah sí es simpático el caballero listo nos vamos a la casa o vino a CELO vino no creo que traigan a Maradona no sé si podrá venir pero no sé trajeron a uno mucho mejor a Don Elía Don Maximiliano tiene la mano levantada Profe yo me quedo claro que la responsabilidad no se delega pero por ejemplo así como yo no le respondí bien al directorio la persona que me falló a mí él también tiene que asumir un grado de culpa en eso ¿no? sí pero tú tendrá alguna sanción pero tú le tienes que dar esa sanción no la alta dirección no pero por ejemplo en el peor de los casos que como yo no les cumplí a ellos te echan si me echan a mí en ese caso la persona que a mí me falló ¿tiene alguna sanción? si tú no le diste una sanción antes de que te echaran no porque te van a decir usted por qué estuvo seis meses ¿ya? ¿por qué estuviste seis meses sin hacer un seguimiento? cuando uno da una orden tiene que hacer un seguimiento yo puedo pedir un un tema al 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 vicerector como la pregunta que le estaba comentando de los trabajos tampoco yo tengo que estar todos los días insistiendo el vicerector me va a responder el vicerector me va a responder pero si dejo pasar dos meses y no le envío otro correo para para que me dé respuesta yo después no voy a tener cómo defender decir oye mira yo hice todo esto intento ¿cuánto intento? lo hice una vez pero una vez en un semestre ah no lo hice dos veces lo hice cuatro veces todos los meses le recordaba y nunca tuve respuesta ah ya si el profe se la jugó y tal ¿me entiende? ahora ¿todo eso intento tiene que estar bajo papel o no? todo no necesariamente papel pero si un documento un correo ah ya algo que acredite y tú también con tu experiencia si por algo te contrataron si te das cuenta que llevamos tu plazo era seis meses o sea era un año y tú a este viejo le diste seis meses tú al mes tú le dijiste mi hijito ¿cómo vamos? mira no he podido avanzar porque me tienen preocupado este incendio que aparece allá esta máquina va a estar deteniendo no vos viejos si yo te di esta pega como prioridad manda a otro viejo que se haga cargo de esa máquina porque muchas veces eso le va a pasar a los viejos que tú le vayas a pedir algo te van a estar apagando incendios y a ti después cuando venga la alta gerencia diga si apagué los incendios y a ti le dices no es que nos dedicamos a apagar incendios ya pero ¿dónde está lo que te pedí? no pero la empresa sigue funcionando no vos si yo te pedí esto no pero la empresa sí listo ahí patita en la calle donde usted como todos esos seis meses debería usted hacerse un plan de seguimiento siempre desarrolla un plan de seguimiento siempre hágase una carta GAN con holgura hágase un ¿ustedes vieron algo de planificación? lo van a ver el próximo semestre pero por ejemplo en las cartas GAN uno hace una ruta crítica esa ruta crítica me dice a mí cuáles son mi holgura con qué puedo jugar pero también hay tareas que vienen conectadas una a otra si yo me retraso en esta tarea me retrasa todo el proyecto por ende a esta actividad le tengo que poner mucho ojo y mucho control entonces tú a lo mejor te vas a decir viejo viví esta tarea vamos en el mes tres y no me lleva hay un 50% de avance yo creo que aquí con suerte me tiene un 20% de avance mira lo que puedo hacer tengo aquí unas lucas que me están quedando el presupuesto te contrato un apoyo ya sabés que porque no me la juego solo contrato un apoyo pero te podía esta pega si no si yo sé que me la puedo porque también puede ser que el viejo no sabe hacer la pega que le pediste y ahí va a decir también buscar y que te diga que confieses ya sabés que la pega que me dio no la entiendo y creo que no la voy a lograr entonces si tú iris lo mismo que le decía adelante si usted llega a una empresa y usted es una persona pedulante ¿ya? déspota ¿ajá? poco empática todos los viejos te van a decir si jefe yo puedo hacer la pega no se preocupe y los viejos lo único que te quieren hacer va a hacer la cama porque saben que cuando llegue el tiempo y la gerencia le pida algo a él a ese jefe a ese líder a ese gerente de operaciones la alta dirección todos saben que cuando llegue la revisión de los cumplimientos a los trabajadores no lo van a echar van a echar a usted a usted como jefe es más a ese trabajador que usted le dio la pega lo va a cubrir lo va a blindar el sindicato y decir no, no, no aquí no se me toca a este trabajador es más le están dando pega que no le correspondía y ahí la alta gerencia dice no, yo te di la responsabilidad a ti Maximiliano tú como gerente así que con gusto contratar a otro por lo mismo usted tiene que seguir el proceso de seguimiento y si te das cuenta de que estos viejos te están haciendo la cama obviamente si no sé qué voy a buscar las lucas y voy a contratar a alguien externo y ahí muchas veces se contratan empresas externas para que hagan una cierta tarea y obviamente poco a poco uno también tiene que ir entendiendo que ser una persona déspota te juega en contra no te hace feliz a ti ni a las demás personas así que siempre valoren lo que hacen los demás viejos sean amigos de ellos compartan pónganse en el lugar de ellos etc sigamos la planificación establecer un plan de gestión de activos se tiene que desarrollar mediante actividades los planes finalmente van a ser diferentes actividades que van a estar planificadas y documentadas la documentación espérenme por acá así que aquí dice que sí ahí dice que sí ya ahora sí entonces nosotros vamos a generar un plan de gestión un plan de gestión este plan de gestión va a venir para cumplir objetivos ya de gestión le vamos a llamar GA para no estar escribiendo todo el rato gestión de activos le vamos a llamar GA gestión de activos los planes de gestión de activos vienen de los objetivos y acá como bajamos estos objetivos para acá nos vamos a ayudar por ejemplo de las políticas entonces el plan de gestión de activos van a ser actividades que van a estar planificadas documentadas esta planificación me tiene que entregar procedimientos me tienen que entregar plazo frecuencia de control ya responsables entonces con eso va a ir quedando todo documentado y lo mismo que me indico Maximiliano puede servir un documento un correcto correcto esa información me sirve entonces los objetivos en primer lugar los objetivos de la gestión de activos tienen que ser mesurables yo no puedo decir mira uno de los objetivos de la gestión de activos es aumentar como meta es aumentar en un 20% la disponibilidad del proceso productivo porque el 2019 tuvimos un 78% y la empresa dice no este año tenemos que subir a un 20% más ojo o sea usted quiere llegar a un 98% eso es imposible usted tiene que tener clarito imposible que subamos en un año un 20% y eso ¿qué va a conllevar? que no se va a cumplir la meta que los trabajadores que tú los motivaste para que cumplieran esta meta con el tiempo se van a dar cuenta que fueron prácticamente engañados ¿por qué? porque se dieron cuenta que están trabajando para lograr una meta inalcanzable en donde le dijeron oye si llegamos a esto le van a tener un bono le van a tener una bonificación le van a decir oye finalmente nos engañaron era imposible llegar al 20% le hicieron trabajar nos sacaron nos dijeron que nos pusiéramos la camiseta nos sacaron el jugo ¿ya? y siempre se supo que no se iba a llegar a esa meta entonces ¿qué va a pasar? a mitad del año es lo más que claro la gente se va a desmotivar va a haber desconfianza de los líderes ¿ya? y va y este 78% te aseguro que el próximo año va a ser un 65% ¿ya? de disponibilidad ojo ahí ¿ya? por lo mismo los objetivos tienen que ser mesurables don Francisco y Nostrosa levantó la mano profe una consulta dígame ¿hay un tipo de estudio que nos diga cuánto es lo que podemos subir de un año a otro o algo así? por ejemplo usted dijo que en ese caso el 70% era excesivo ¿hay alguna manera de hacer en este caso un estudio para tener alguna meta más de aterrizar con respecto a los antecedentes que se tienen de la empresa? primero primero tú tienes que que lo vamos a ver en esta asignatura ¿ya? primero tienes que ver cuál es el proceso productivo que tiene tu empresa ¿ya? cuál es el proceso productivo ¿ya? y ¿ya? si conozco el proceso productivo si conozco la disponibilidad de este equipo la confiabilidad de cada uno de este equipo ¿ya? yo puedo hacer eh estudio de sensibilidad lo que sí puedo hacer son estudios de sensibilidad para decir a ver mi proceso que entra aquí materia prima y sale un producto ¿ya? como planta como todo este proceso tiene una disponibilidad de una confiabilidad disponibilidad digamos de 82% ¿ya? esa es la disponibilidad que tiene mi proceso ¿ya? y me he dado cuenta que acá es mi cuello de botella este equipo es el que me está afectando ¿ya? si yo quiero subir ¿ya? por ejemplo a un 89% ¿ya? si quiero subir 7 puntos porcentuales más tengo que analizar en primer lugar cuáles son mis puntos débiles y por lo mismo este viejo que está acá que tiene una disponibilidad del 60% es el que me afecta a todo este proceso no muy poco de digital tiene un 90% 91% ¿ya? en cambio todos los otros equipos tienen 99, algo por ciento de disponibilidad pero este está afectando el proceso ¿profes? esa disponibilidad igual está buena depende depende frente al otro puede ser muy mala ¿ya? entonces aquí usted va a decir ya ¿qué tengo que hacer aquí? ¿y hasta dónde podría subir aquí? que sería este bloque ¿ya? que podría poner otro equipo en stand-by para saber si me puedo llegar a este 2% esa es una de las formas que yo podría estudiar para para ir sensibilizando cuáles son algunos equipos algunos cuellos de botella que yo tengo que mejorar y eso totalmente le da para un trabajo de título Francisco voy a generar un estudio que me indique ahí cómo puedo hacer esa evaluación Maximiliano profe ¿cómo se puede vincular un informe de activos a los informes financieros? ¿qué información tengo que sacar de cada uno? ya tal como estábamos indicando recientemente con con el tema de este proceso productivo que habíamos dibujado acá ¿ya? si nosotros sabemos la disponibilidad de sistema y sé que con un 82% la empresa genera X X millones de pesos ¿ya? como utilidad como 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 lo pudiésemos obtener como algo financiero ¿ya? yo sé que que si esto baja en un cierto porcentaje esto también baja ¿ya? entonces cuando yo voy generando informes de activos por ejemplo voy generando informes de la productividad de los trabajadores voy generando informes de la productividad de mi equipo ¿ya? por ejemplo la disponibilidad la confiabilidad la productividad la eficiencia son informes de activos y ahí la la alta gerencia tiene que hacer esta indicación de que a ver si mi planta en la actualidad tiene un 50% de OEE OEE ¿ya? que este OEE me involucra la disponibilidad la eficiencia y la tasa de calidad con un 50% ¿ya? y por ese 50% ¿ya? estoy generando X nunca ¿ya? el año pasado teníamos un 60% ¿ya? ¿cuánto ganábamos? lo reviso y veo que hay una obviamente un incremental el año pasado en entrada de de lucas en la empresa entonces yo aquí me puedo dar claramente cuenta de que este informe financiero a a medida que yo vaya haciendo informes de activos los puedo vincular es más voy a borrar todo esto que digo acá podríamos decir oye este equipo que tú estás comentando en que podrías mejorarlo mejorar esta parte del proceso tú vas a invertir aquí tú vas a invertir un tema financiero vas a invertir acá ¿ya? porque piensas comprar un nuevo equipo ¿ya? pero si compras un equipo a ojos cerrados ¿no? dices no este equipo fallo mucho así que voy a dejar un equipo en stand-by en caso de que falle ¿ya? en caso de que falle va a actuar de inmediato este ya pero hiciste todo un informe propio de las indicadores que tiene este activo ¿supiste cuál era la disponibilidad de este equipo que estás diciendo que vas a cambiar sobre este equipo que está acá ¿evaluaste otros gastos o solamente te preocupaste del valor comercial ¿ya? de la inversión a lo mejor tú dijiste no, si mira este equipo me lo están vendiendo a 20 millones ¿ya? y yo sé que si yo lo instalo aquí vamos a subir en un 4% la disponibilidad 4% de disponibilidad significa 300 millones de pesos anuales extra ¿ya? ya hice el cálculo lo tengo ya hice el flujo de caja ya saqué la utilidad etcétera tengo que ganar 300 millones de pesos más obviamente lo compro ¿ya? está listo ¿ya? pero si uno se quedó solamente con la punta del iceberg ¿ya? cuando hablo de la punta del iceberg estoy diciendo que usted solamente se preocupó del valor comercial pero no se preocupó de los gastos de operación no se preocupó de los gastos operacionales no se preocupó de la postventa o sea del mantenimiento de este equipo no se preocupó de los costos asociados a la capacitación del personal no se preocupó de los los diferentes gastos por confiabilidad o por disponibilidad o por indisponibilidad ¿ya? a lo mejor este equipo que usted compró le salió tan barato porque el costo de echarlo a andar es muy alto el triple de este ¿ya? entonces a eso va cuando nosotros tenemos que vincular informes de activos ¿ya? porque nosotros vamos a ir generando informes de nuestro activo tanto de los diferentes tipos de activos estamos dando más ejemplos de equipo pero usted también lo podría llevar a las personas ¿ya? usted podría decir a ver si yo invierto si yo invierto en este viejito ¿ya? si yo invierto en este viejito 200.000 pesos anuales en capacitación ¿ya? yo puedo ver la rentabilidad de esto el viejo fue más productivo ¿qué tendría que hacer? tendría que analizar obviamente antes de mandar al viejito ver el porcentaje de productividad que tiene ¿ya? si el viejo es altamente productivo esta inversión más que nada va a ser un premio pero si el viejo es poco productivo lo tengo que capacitar y voy a ver ¿ya? ¿invertí tanto? ¿cuánto más gané? a lo mejor realmente la empresa cuando capacita ¿ya? y así hay miles de estudios y así hay miles de estudios que cuando la empresa invierte en capital humano cuando invierte en capacitación en formación la empresa se hace más productiva ¿ya? se hace más competitiva ¿no? eso es vincular informes eso es vincular informes de activo con informes financieros ¿ya? ¿cuánto voy a capitalizar? ¿cuánto va a ser el retorno de la inversión para la empresa? y finalmente cualquier tipo de plan cualquier tipo de plan porque a lo mejor le voy a decir profe a mí me tocó cuando trabajo en la parte de gerencia trabajar más en los planes asociados a la gestión de mantenimiento más que a la gestión de activos en su totalidad más que en los activos humanos me tocó enfocarme en la gestión de mantención y tengo que generar planes según un procedimiento que me entregaron bueno todos los planes tienen que definir actividades acá igual que aquí aquí también no se nota mucho aquí dijimos que teníamos que tener actividades planificadas ¿no? por lo mismo los planes deben definir actividades y estas actividades tienen que tener plazos insumos recursos deben tener objetivos medibles ¿no? tienen que ser planes el plan es una cantidad de actividades planificadas el apoyo acá muchachos yo no sé si mismo esto la semana pasada a ver si alguien me recuerda yo ya se me olvidó ¿de dónde llegamos? creo que no perfecto acá hay un hay un tema también muy importante que usted lo podría aplicar que es la gestión de registro o la gestión documental ¿no? ese también es un buen tema de trabajo título yo el año pasado guié a un alumno que aplicó la ISO 15489 guión 1 su última actualización fue el 2016 donde tomó los documentos tomó los registros tomó la información de una empresa y lo empezó a ordenar según esta norma porque estaba todo muy desordenado y ojo no significa que usted vaya gabinete por gabinete buscando resurrección sino que esta empresa compró un software y él fue ordenando toda esta información en un software ¿ya? y empezó a generar el organigrama qué documento tenía que tener este cuadradito que sería la gerencia de mantenimiento la gerencia de operación empezó a estandarizar a crear un estándar de documento ¿ya? generó un estándar de procedimiento y eso te ayuda a una muy buena herramienta como siempre cuando hablemos de gestión de activos gestión medioambiental gestión de calidad lo que vamos a hablar o cualquier tipo de gestión vamos a estar hablando siempre de un sistema de gestión integrado ¿eh? con el fin de que muchos de los que nos van a pedir en la ISO 55.000 probablemente una empresa ya lo estuvo trabajando cuando se trató o se certificó en la 9001 o lo que hizo cuando se certificó en la OCHAS 18001 que hoy en día se está basando en la ISO 45.000 ¿eh? si me quiero certificar en esta ojo no tengo que inventar la rueda en todo ¿ya? va a haber mucho trabajo que la empresa ya desarrolló ¿eh? obvio tengo que crear cosas nuevas que lo pide prácticamente solo la ISO 55.000 pero mucho del otro es copia feliz de que es lo que se hizo para certificarse en otro ¿no? en otros normativas y si usted implementa esto ya está dando un pase gigantado ¿no? para certificarse tanto en la 9.000 en la 45.000 en la 55.000 en la 50.000 que es de eficiencia energética por ejemplo entonces cuando hablamos de apoyo ¿eh? indicamos que aquí necesitamos proporcionar los recursos y colaboración entre los diferentes elementos y sistemas de la organización insisto no se puede seguir trabajando como isla ¿eh? aquí la alta gerencia tiene que propiciar ¿eh? la entrega de recursos aquí la mejora continua tiene que estar apoyando ¿eh? a los diferentes entes ¿eh? no el tema de este encargado de este encargado de mejora continua tiene que motivar a los trabajadores pero no solamente a los trabajadores que operan equipo sino que también a los que mantienen equipo si durante dos años tres años solamente estoy recibiendo proyectos de mejora continua asociados a mejoras de diseño oye algo hay que hacer los viejos de mantenimiento hay que para allá motivarnos para que ellos también me vayan entregando propuestas de mejora continua el asociado siempre va a haber siempre va a haber un proceso de mejora continua cada vez que nosotros compremos un equipo nuevo ojo ese equipo nuevo viene con un riesgo para la empresa ¿eh? y cuando hablamos de riesgo hablamos de que muchas empresas compran equipo nuevo y no analizan el riesgo el riesgo es la incertidumbre de lograr los objetivos ¿ya? y eso trae esa incertidumbre podría traer efectos negativos en esto ¿ya? en lo que el tema de la utilidad es para la empresa ¿no? entonces siempre que se haga una nueva implementación ¿ya? se tiene que medir esto y más más adelante vamos a hablar de la gestión ¿ya? de riesgo ¿ya? y ojo uno podría escuchar riesgos ¿ya? la gestión de riesgos ¿ya? uno no podría llevar solamente como ah el profe va a hablar de prevención de riesgos no no, no aquí no aquí estamos hablando de la incertidumbre ¿ya? de de lograr los objetivos estratégicos los objetivos del plan de gestión de activos lo que conlleva no lograr ¿ya? no lograr un objetivo ¿ya? eh se manifiesta en donde yo tengo que tener el cuidado de cuáles son los elementos que me podrían traer riesgo ¿ya? y por lo mismo tengo que gestionarlos si voy a comprar un equipo nuevo ojo veamos y tengamos preparados planes de emergencia planes de continuidad de del negocio los requisitos de información necesitamos crear controlar y documentar toda la información ¿ya? y aquí es lo que yo les comento aquí ustedes pueden hacer el nexo ¿ya? entre estos requisitos de información y lo que es documentación ¿ya? promover el conocimiento de los objetivos de gestión de activos a través de toda la organización nosotros mediante esta ISO podemos lograr eso una empresa una empresa siempre tiene que promover siempre tiene que promover el conocimiento y también tiene que pensar en que no siempre esos trabajadores estrellas van a estar en la empresa por lo mismo esa ese know-how que tiene ese trabajador con vasta experiencia que en algún momento podría irse jubilando que en algún momento podría venir una empresa de la competencia ¿ya? y esa empresa de la competencia ofrecerle uno unas lucuitas más y se te va ¿ya? tú vayas a perder todo ese know-how ¿ya? por ejemplo por ejemplo hay un estudio de de la CSM del Consejo de Competencia Minera que hace un estudio de la antigüedad de los trabajadores ¿ya? en empresas mineras ¿ya? tanto en empresas mandantes ¿ya? en la empresa principal como en empresas contratistas ¿ya? oh me esperan un momento un momento por ejemplo que la presentacion información» an la Gracias. Gracias. No, casi me detení la grabación, pero ahí se salta en esta parte cuando vean el video de nuevo. Entonces, tal como estábamos comentando, tenemos que gestionar los riesgos. Existe una norma que la hizo 31.000, que habla de la gestión de activos, y que más adelante tengo ahí un extracto de esa norma. Y la idea es, tal como habíamos indicado, ir gestionando el riesgo, y si un trabajador que tiene el know-how, ahora no me acuerdo de dónde quedé, si un trabajador que tiene el know-how se nos va, ese es un riesgo para la empresa. Porque ese trabajador que sabías tú, como empresa, que tú lo podías mandar a solucionar cualquier problema, te sacaba, te generaba cualquier reparación, te apagaba incendio, si se te va a conseguir alguien así, olvídate, va a costar mucho. La empresa va a tener que volver, va a tener que volver a invertir en capital, en capacitación, en formación de sus trabajadores, para llegar a alcanzar ese riesgo que probablemente podría ser en unos 10 años más. Entonces, como les comentaba, hay un problema bastante crítico en muchas empresas mineras, en donde indican que las empresas mandantes, la antigüedad de sus trabajadores, la antigüedad de sus trabajadores, más o menos como promedio son 11 años. Un cambio para las empresas contratistas, es, vamos a decir 5 años, pero es 4, algo, 5 años. Estoy dando aquí unos añitos, unos meses más. Entonces, ¿qué pasa acá? Que a las empresas contratistas, se las dan los trabajadores, y esos trabajadores son normalmente trabajadores de mucho conocimiento, se llevan mucho know-how, y esa empresa pierde todo eso. Y obviamente la recibe la mandante, pero la mandante tampoco se da cuenta de que el tener empresas contratistas que no tengan gente con vastos conocimientos, o que tengan una alta rotación, hacen que no te generen los trabajos específicos, y especializados, y eficientes de tu propio equipo, si finalmente esta empresa contratista está manteniendo tu propio equipo. Esta empresa contratista está operando tu propio equipo. O sea, no hay que ver que haya un problema en la subcontratación, si además hay una ley que establece cómo se va a hacer este ordenamiento, pero, ojo, tenemos que también ir generando el tema de que lo equilibran las remuneraciones, porque estos viejitos de acá se van por el tema de las lucas, finalmente. Hay un alto porcentaje que se van por temas de lucas. Porque obviamente hay otra empresa de la competencia que le ofrece más, y cuando se va ese viejito, se lleva todo ese know-how. Así que una empresa tiene que tratar de promover ese conocimiento, de alguna manera, de capturar ese conocimiento, de encapsularlo mediante, por ejemplo, algún plan de mantenimiento, en donde este viejito te vaya también ayudando a generar procedimientos para que en el día que se vaya él, la empresa tampoco pierde todo. Por último, que el que llegue no se demore en tres años para llegar a ese nivel, sino que lo puede hacer en ocho meses. Eso ya es responsabilidad de la empresa, obviamente. Coordinar estos recursos y aplicar, verificar. Verificar, mejorar su uso, deberían ser objetivos del sistema de gestión de activos. Coordinar los recursos. Debe especificar los requisitos de competencia, de competencia para el personal involucrado. Y tú dices, ojo, usted tiene que indicar qué competencia necesita ese puesto de trabajo. Yo tengo un puesto de trabajo que es operar un equipo y que es mantener un equipo. Esta mantención es eléctrica y esta mantención también es mecánica. Esto es operación. Tengo que conocer qué competencia necesito tener ahí y por lo mismo, cuando reconozca qué competencia necesita este puesto de trabajo, va a ser más fácil para mí ir a buscar a alguien que tenga esas competencias. Y si no las tengo en un trabajador interno, salgo a buscar afuera. Y si tengo un trabajador interno que está muy cerca de llegar a ser competente, bueno, lo formo y voy a gastar tres meses. Y es más, va a servir también como motivación a los demás. A lo mejor me demoro tres meses, a lo mejor pueda ir a buscar afuera y contrato el estilo de un viejo que es muy competente y sabe qué hacer ahí. Pero ya voy a traer a alguien de afuera que no está malo, pero imagínense el apoyo o el compromiso que ven los trabajadores por parte de la empresa en tomar un viejito que lleva cinco años, diez años y formarlo en algún equipo y lo deja a cargo de este equipo porque ahí sí que cumplen las competencias. Es más, mandamos a este viejo a un mes de unos cursos intensivos. Profe, disculpe. Dígame. Profe, yo he escuchado y no sé si será así o que hay de cierto que cuando se mandan a capacitar o se mandan a estudiar los trabajadores como que lo amarran con cierta cantidad de años para que no saben de la empresa. Yo también sabía algo así. Depende, depende del contrato, depende del contrato, sí. Sí, a ver, muchas veces el trabajador le pide a la empresa que lo apoye con algún estudio. Más que capacitación, quizás más con una ingeniería, por ejemplo. Ya, usted que trabaja en una de aquí empresa dice, oye, ¿sabes qué? Usted es que me ofrecieran que me apoyaran en generar este estudio y la empresa dice, ya, yo te pago en el estudio pero tienes que firmar acá y esto significa que una vez que tú ya te hayas titulado por lo menos tienes que estar una cierta cantidad de años acá entregando a la empresa esta inversión, que por esta parte de la empresa también lo es. Ahora, la parte legal, la parte legal creo que eso no es obvio que hay como una firma de mutuo acuerdo ahí, ¿ya? Tampoco la empresa te puede poner ya usted va a estar acá 20 años, ¿no? O sea, hay un cálculo más o menos de la recuperación de esa inversión, ¿ya? Pero el tema de capacitación son cursos más específicos, ¿ya? Y también se podría dar que firmen un contrato pero no todos esos contratos son legales, así que ojo ahí. Obviamente una parte legal se podría decir, no, este contrato que firmó ahí no tiene validez porque se vio, se utilizó la necesidad del trabajador y lo utilizaron frente a lo que quería la empresa, por ende queda este contrato inmálido, ¿no? Pero por lo que sé, por lo que sé y he tenido claro, algunas empresas cuando apoyan de forma económica ¿ya? la formación, la formación, eh, si ahí en esos procesos eh, se firma un acuerdo como decía ya usted una vez que se titule tiene que estar por lo menos dos años o la mitad de lo que duró su carrera, ¿no? Porque como la empresa invirtió, le pagó los estudios, o, sencillamente, lo que también se hace, creo que eso sí que está dentro de la legalidad, ¿no? Que durante el periodo que dura su carrera, ¿no? Usted no se puede, no se puede retirar ni retirar de la empresa y en caso de que usted se vaya, tiene que pagarle a la empresa todo lo que la empresa estuvo pagando durante ese periodo, creo que eso sí existe esa legalidad, ¿no? Ahí podríamos revisar, voy a conversar ahí con algunas personas que comprenden ese tema para decirle más más claro y con más fundamento. Ya, pero Federación. Ya, La operación, ¿ya? Un requisito de la ISO es que nos preocupemos de la operación, ¿no? En este tema tenemos que tener el control de los procesos, tenemos que manejar la gestión de cambio y el control de actividades subcontratadas. Ojo aquí, es muy importante la ISO que te dice, oye, si tú subcontratas a empresas para que te hagan algún servicio específico, ¿ya? Esa empresa nosotros no la vamos a evaluar, te vamos a evaluar aquí, ¿ya? Lo que hablamos delante de la responsabilidad, la responsabilidad va a ser tuya como empresa. Si tú dices, no, que yo no me preocupo de la mantención de las bombas ni de los compresores porque tenga un contrato más con otra empresa, ya, pero igual yo necesito, va a decir el evaluador, necesito que me entregan todos los informes de gestión de activos de su equipo, necesito cuáles son las competencias de sus trabajadores, no, nosotros no vemos eso, no, no, tiene que entrármelo, y ahí obviamente va a tener una X en esa parte porque no va a cumplir. Entonces, el control de los procesos indica que el sistema de gestión debe permitir el control de las actividades de la gestión de activos incluyendo las actividades externalizadas, ¿no? Yo tengo que tener el control de todos los procesos, aunque ese proceso lo desarrolle una empresa externa. Por ejemplo, a mí, los camiones no, como minera, yo no conozco el tema de manejar camiones, ¿no? mi rol comienza específicamente y mi empresa nació de la conminución de la flotación y de la obtención de cada dos de cobre, ¿no? No me digan a mí qué hacer con los camiones porque no tengo idea, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a contratar una empresa externa, yo no voy a hacer un contrato, es más, con un fabricante, Caterpillar, Comax, un líder, algo que me diga, ya, aquí están los cinco camiones y ellos me lo van a operar, lo van a mantener, yo lo único que voy a hacer es un contrato en donde yo les voy a pedir cierta cantidad de toneladas mensuales. Ese es el contrato. Si me cumple, estamos ok, ¿no? Pero en el proceso, en el control del proceso, yo no puedo decir ya estoy bien, no, no, aquí te dicen, oye, tú tienes que llevar el control, tienes que, no, que al final del mes veamos si llegaste o no a la meta, no, tú tienes que tener controles diarios, controles mensuales, semanales, ¿no? Todos los activos como están, ¿vale la pena seguir manteniendo esos cinco camiones o necesitamos que la empresa implemente dos más para tener el equipo en el stand-by? Porque ha pasado que ha fallado, entonces, todo eso, la empresa lo tiene que manejar, lo tiene que tener, tiene que tener eso en forma de gestión de activos. ¿Cuál es la disponibilidad de cada uno de estos equipos? Los operadores, los operadores que contratan la empresa que tú subcontrataste, esos operadores están capacitados, están certificados, pueden manejar esto, no vayan a poner un perico, que se accidente porque no está competente, porque no tiene los certificados, porque la empresa subcontratista no se preocupó de eso, y por la ley de subcontratación que es la 20.123, dice que la empresa principal va a tener esa responsabilidad de algún accidente. Esa ley indica que los trabajadores subcontratados, la empresa principal tiene temas solidarios, en donde se tiene que guardar la parte laboral y previsional de esos trabajadores. Así que tampoco es que yo diga no, externalizo todo y me siento en Lucas no, no están así. Gestión del cambio, el sistema de gestión de activos debe ser flexible, ya que en alguna oportunidad puede requerir cambios y estos cambios obviamente tienen que ser planificados en los procedimientos o procesos y cuando genere algún cambio tengo que evaluar de inmediato los nuevos riesgos porque puede darse que voy a cambiar un equipo o yo como empresa dije mira nunca yo manejo varios equipos mineros como empresa de transporte sobre todo transporte de alto tonelaje y de carril y veo que mira yo siempre he usado a otra empresa que me hace el apoyo de los caminos me nivela los caminos me compacta los caminos que sabe que me voy a meter en ese negocio y se mete en ese negocio puede que le vaya excelente pero puede que fracase rotundamente y hay muchos ejemplos a través del mundo que muchas empresas dijeron ya me gustó este negocio voy a hacer la competencia y yo me voy a comprar este equipo y terminan quebrando porque el gasto es tan grande y no recuperan la inversión lamentablemente no gestionaron los nuevos riesgos dijeron no este es un buen negocio sí pero oye calculaste hiciste un lujo en caca hiciste un análisis hiciste un análisis de riesgo cuáles eran las problemáticas estudiaste hiciste un estudio técnico etc y finalmente miren el control de las actividades subcontratadas aquí insisto la ISO 55000 no te deja no te deja despreocuparte de las tareas que están subcontratadas tienes que presentar todo tanto lo que tú operas lo que tú mantienes pero también lo que la empresa subcontratada te apoya muchachos son la 810 vamos a tomar un receso para descansar entonces vamos a tomar un receso de 15 minutos y volvemos a las 825 ok así que voy a detener la grabación la grabación ya muchachos después de este break podemos comenzar nuevamente y los últimos dos puntos que nos quedan es la evaluación del desempeño que la ISO nos indica que necesitamos ir evaluando el rendimiento de nuestros activos rendimiento de nuestros activos y esos indicadores o las medidas las medidas realmente son indicadores indicadores o KPI KPI indicadores claves del negocio entonces estos indicadores o estos KPI pueden ser directo indirecto financiero no financiero como lo hablamos delante un indicador no financiero directo y directo puede ser el MTBF MTBF o el MTTR estos indicadores realmente no me están hablando de dinero de parte financiera me hablan directamente del comportamiento de mis activos físicos como el tiempo promedio entre fallas y el tiempo promedio entre reparación la confiabilidad no es un indicador financiero pero el Evita el Evita ya son indicadores financieros que sí ayudan a la alta gerencia a tomar decisiones esos indicadores que probablemente ustedes los vieron con Ricardo como me comentaban que tuvieron una asignatura con él o en alguna asignatura de gestión de proyectos vieron la parte de algunos indicadores y normalmente si usted se va a un a una memoria anual de alguna empresa si usted realiza una memoria anual del trabajo por mientras que me está escuchando a mí si tiene acceso al computador busque memoria anual de equ empresa o busque Evita Evita de memoria anual de empresa y ahí de alguna manera ese es el control que lleva la alta dirección prácticamente el directorio de cómo está siendo la rentabilidad de su empresa cómo está haciendo el comportamiento financiero de su empresa y ahora todos los otros indicadores ayudan a ese ayudan a ese indicador probablemente una empresa pyme no va a tener esos indicadores no va a manejar esos indicadores pero las grandes empresas si los manejan pero una una empresa pyme quizás a lo mejor sus indicadores son más de contabilidad más financiero por ese lado el balance que hacen al final de año que se los pide hasta el servicio de puesto interno ¿qué más tenemos? las evaluaciones del desempeño del activo deben ser monitoreadas y evaluadas de manera continua insisto nosotros no solamente tenemos que llevar indicadores financieros distribuyeron esa introducción a la finanza que ahí obviamente veían indicadores financieros aquí también tenemos que hacernos cargo de indicadores ya más directos pero de los activos del activo físico del activo humano y eso ideal ideal que por ejemplo yo como operador yo como mantenimiento conozca conozca esos indicadores de desempeño esa evaluación de desempeño prácticamente online entonces muchos equipos vienen hoy en día con esta tecnología con esta industria 4.0 vienen con sensores donde se detiene manda esa información de la detención directamente a un computador donde va registrando los tiempos de parada los tiempos de detención los tiempos de mantenimiento preventivo los tiempos operativos y eso usted lo puede sacar por ejemplo del SAP de su empresa o del Máximo me recuerdo que alguien acá me había indicado si en este parálogo fue que habían trabajado con Máximo creo que fue la señorita si mal no recuerdo yo profe usted usted que la tengo la película Mayra si si usted ella había trabajado ya con el Máximo entonces ahí obviamente estos software te permiten poder ir introduciendo nueva tecnología instrumento de alguna manera sensores que vayan logrando esta generación de ir evaluando el rendimiento de manera continua pero tampoco está de más si es que alguien dice que nosotros en la empresa no tenemos tanta tecnología pero sí tenemos una fichita en donde cuando ocurre una falla lo primero que anotamos es el orómetro del equipo vamos al orómetro y anotamos ahí el tiempo de detención y después anotamos el tiempo de reparación totalmente lo necesitan muchachos eso lo van a necesitar se van a dar cuenta con el transcurso de esta asignatura esa información es muy valiosa muy valiosa para el desarrollo de lo que ustedes tienen que hacer como trabajo de título tener esa información de tiempo operativo tiempo fuera de servicio es muy valioso para lo que van a desempeñarse ustedes y lo que van a poder desarrollar también como uno de los temas de trabajo de título porque es más usted puede decir profe yo no voy a preocuparme de eso porque mi trabajo va a ser de generar una implementación de planes de gestión de activos ojo igual usted va a tener que generar un plan de cómo va a llevar esto cuándo va a tomar los tiempos cómo lo va a tomar qué va a comprar qué no va a comprar qué empresa va a ir evaluando para que le lleve esta información o ustedes lo van a hacer lo van a hacer en un excel no profe quiero comprar un software qué software cuánto va a salir se tiene que capacitar toda esa información usted la requiere análisis y evaluación las evaluaciones del desempeño del activo se deberían realizar para los activos gestionados directamente por la organización y nuevamente para los que son contratados externamente entonces la evaluación del desempeño no es solamente para estos equipos que yo les comenté que este dueño de la empresa minera dijo no yo me preocupo del chancador hasta que se llevan los cátodos de cobre por ende aquí los equipos de cargillero y transporte también tenemos que tener la evaluación y eso te lo va a pedir finalmente el el auditor el que va a certificarte o no con la ISO se deben realizar auditorías internas ustedes ya están trabajando y trabajaron parece con André sobre el tema de la auditoría interna estas deben realizarse de manera de manera periódica con el fin de evaluar el desempeño del sistema de gestión de activos con una auditoría interna muchacho yo puedo ir viendo el desempeño del personal de diferentes áreas de diferentes gestiones que hacen esa área yo puedo hacer una auditoría a todos los trabajadores para que me vayan indicando bueno cómo es la comunicación que existe entre las diferentes áreas usted conversa tienen reuniones de trabajo con la gente de operación o solamente tienen cómo irla y las reuniones son solamente con mantenedores toda esa información yo la voy a ir generando mediante procesos de auditoría interna para ir mejorando esos temas y finalmente toda esta información tiene que ser revisada por la dirección por la alta dirección ellos van a decir oye ojo aquí se están generando algunos problemas que podrían ir creciendo la mejora la mejora lo hemos hablado anteriormente indicamos que una empresa debería tener un encargado del proceso de mejora debería tener quizá alguna unidad de mejora de mejora continua debería tener quizá un departamento de mejora continua es el sistema de gestión de activos de una organización debe ser complejo y debe ir evolucionando continuamente tiene que ir evolucionando tiene que ir mejorando la mejora continua es un concepto que es aplicable a todos los activos ya lo conversamos dijimos los proyectos de mejora continua son infinitos siempre vamos a tener la opción de ir mejorando desde los activos de marketing los activos financieros los activos humanos entonces vamos a empezar a generar trabajos de motivación vamos a ir generando el análisis de los puestos de trabajo vamos a ir generando capacitación profes en algún momento se va a tener que acabar la capacitación si vamos a capacitar a todos si no cambias ninguna máquina obvio que sí se podría llegar a acabar y decir ya cumpliste con todo pero ojo una empresa que tiene la esperanza de lograr por muchos años que no va a mantenerse con ese equipo que compró el año 2010 o el 2000 no va a mantener ese equipo hasta el 2030 probablemente ese equipo va a tener varios cambios y sustituciones durante estos 30 años probablemente cada 10 años lo va a cambiar o a lo mejor no va a cambiar completamente los podría renovar algunos componentes pero ya alguien va a tener que estar diciendo ya hay este componente nuevo y se maneja de la misma manera no y los viejos los capacitantes en este nuevo componente no hay de ahí un problema entonces hay el tema de que la mejora continua nosotros tenemos que preocuparnos de todos los activos todos los tipos de activos y también de todas las actividades de la gestión y también una mejora continua del sistema de gestión de activos y acá un concepto muy importante sobre el tema de mejora es que es muy importante que cualquier incidente o situación de emergencia relacionado con cualquier tipo de activo el sistema de gestión de activos debería abordar estas situaciones a través de planes de respuesta ante emergencia y planes de continuidad del negocio por ejemplo un equipo que se detuvo porque tuvo una falla catastrófica la empresa no puede decir ah chuta el equipo falló y yo con suerte el repuesto me llega en un mes por ende ese equipo va a estar detenido un mes y por lo mismo la producción de mi empresa va a bajar un 25% o sea una empresa no puede hacer eso tienen que tener planes de emergencia tienen que tener planes de continuar el negocio y ellos dicen ah no que nosotros tenemos un equipo que lo tenemos guardado porque está en esta y en caso de que falle este va a partir este otro es lo que hacen las empresas mineras por ejemplo después del proceso de chancado se genera por ejemplo estos stockpiles que van guardando minerales para que cuando este chancador primario tenga alguna falla o haya que hacerle un mantenimiento no tengamos que detener todo el proceso agua abajo porque sería un gasto energético y de operación muy alto porque después de andar estos equipos imagínense entonces si es que va a entrar en mantenimiento este stockpile este disculpe este chancador vamos a sacar mineral que teníamos ahí en bodega pero también podemos tener algún problema o alguna situación de emergencia de algún trabajador no sé un viejito tuvo un problema no pudo subir imposible que nosotros como empresa digamos no podemos hacer esta pega porque el único que se la sabe es el viejo y lamentablemente muchas empresas tienen ese problema uno de los viejitos especialistas falló y hasta ahí llegó la empresa y ahí se dieron cuenta que ese viejito era muy muy valioso hizo que tuvo un un refriado común y le dieron licencia por cinco días imagínense y ahí la empresa recién ahí empieza tenemos que empezar a preparar a equipos a equipos que intervengan no puede ser un puro profesional que esté a cargo de todo esto todos los incidentes incluyendo los eventos no previstos deben ser investigados deberían ser investigados y revisados para prevenir su recurrencia y mitigar sus efectos la mitigación o prevenir su recurrencia ojo acá aquí por ejemplo uno le va a tener que mostrar al auditor que la empresa tiene un procedimiento procedimiento de investigación ocurre el accidente y el procedimiento dice primero se hace una reunión en donde está el jefe de área están los dos supervisores de los dos de los contraturnos hay unos trabajadores y se invita también dependiendo el tema a los trabajadores y mantenedores que ocupan ese equipo luego entre ellos se hace un análisis causa raíz mediante alguna metodología por ejemplo desarrollan un un Ichikawa donde aquí ponen el evento o el problema la causa y la subcausa y generan este gráfico o sea este diagrama que es conocido como Ichikawa pero también lo conocen como el diagrama de espina de pescado profesor mi empresa no hace eso sino que hace un 5xQ o hace el 5W el 2H o hace un árbol de falla o hace una lluvia de idea y compró ahí un software que hace estos mapas conceptuales y todos trabajamos en pos de dar idea en esta lluvia de ideas bueno pero existe una metodología existe una metodología para ir desarrollando finalmente los beneficios de estas normas que pueden incluir a todo lo que va a haber a continuación una empresa que implemente la ISO 555001 podría haberse afectado y beneficiado más que afectado beneficiado por todo lo que va a haber a continuación o alguno de ellos por ejemplo vamos a mejorar el desempeño financiero y vamos a tomar decisiones informadas sobre la inversión de activos ¿por qué vamos a tomar informaciones más informadas sobre la inversión de activos? porque ahora vamos a ver los informes de activos con los informes financieros vamos a decir ah mira si yo invierto en este equipo voy a ganar X y por lo mismo tengo que tener cuidado de este riesgo entonces voy a mejorar el desempeño se mejora el retorno de las inversiones y se reducen los costos preservando el valor de nuestro activo y cumpliendo de manera igual los objetivos organizacional vamos a tomar decisiones informadas permitiendo a la organización mejorar su proceso de toma de decisiones y equilibrando de manera eficaz los costos riesgos oportunidades y desempeño por ejemplo yo con un alumno de ingeniería del diurno estamos generando un un excel con macro bien bonito con 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 alguna entrada en donde usted va a poner datos de su equipo donde usted dice mira mi equipo estuvo minuto hora funcionando luego estuvo detenido luego estuvo funcionando usted va a llenar eso y aquí usted va a seleccionar algo y te va a entregar por ejemplo los gráficos de confiabilidad la disponibilidad algún jackknife y todo esto mediante excel y hasta el momento está bastante bien han generado un buen diseño un bonito diseño si si logramos obtenerlo se los espero mostrar al final del semestre y ahí sí que les voy a decir muchachos dense el tiempo de participar en esta presentación en esta defensa porque tengo mi mi esperanza de que va a ser un muy buen trabajo porque fue bastante bien y eso y eso ese excel mira ese excel la idea es que no sea no va a estar al nivel de un SAP de un RMS y queremos hacer un excel que sea prácticamente gratuito para que las empresas pequeñas puedan incorporar y decir ah mira me gustó esta idea voy a incorporar este software y así vamos mejorando también la empresa nacional porque ahora van a tener indicadores para poder ir gestionando su trabajo su que hacer y no van a necesitar comprar un SAP monstruoso obviamente si es una empresa más grande ya con lo que nosotros podamos presentar va a quedar chicos no van a alcanzar todos los equipos que tienen porque nosotros obviamente estamos dentro de unos parámetros con lo que uno puede dar el excel porque el excel es una hoja de cálculo no más que tampoco es un software para administrar y gestionar el mantenimiento nosotros uno le va dando otra otra posibilidad de utilidad pero en sí es una hoja de cálculo ¿qué vamos a hacer también si implementamos la ISO 55000? vamos a gestionar el riesgo la reducción de pérdida financiera la mejora de la salud y seguridad la buena voluntad y la reputación de la misma empresa la reducción de los impactos ambientales y sociales puede resultar en la disminución de obligaciones tales como las primas de seguro ¿por qué? porque vamos a bajar por ejemplo la accidentabilidad de nuestros trabajadores y eso significa que las primas de seguro van a bajar no vamos a tener multas porque nos vamos a preocupar de que nuestros planes de mantenimiento por ejemplo y los planes de operación apunten en el cuidado medioambiental entonces alguien me dice profe nosotros estamos generando la mantención cada una semana pero aquí hay una nueva norma una nueva política que siento que va a ser más costoso para la empresa y quieren hacer mantenimiento cada tres días yo le preguntaría oye pero ¿cuáles son sus políticas? ¿qué están haciendo? ah sí se han tenido problemas con la comunidad ah por ahí estamos entonces ellos se quieren prever de que la contaminación sea la mínima que haya un tema de no seguir pagando más multas porque a lo mejor usted dirá oye les va a salir más caro pero si usted no sabe cuánto están pagando en multas y en sanciones a lo mejor lo que están pagando aquí es extremadamente alto y vale la pena gastar estas lucas para que eso baje y aunque esto suba igual vamos a quedar de forma positiva con nuestro nuestra rentabilidad ¿ok? por lo mismo tengo que evaluar siempre cuando hago un estudio si puedo tener esta información porque así mi plan de mantenimiento no puedo tener por ejemplo si usted decide voy a hacer un plan de mantenimiento o un plan de operaciones de control de proceso voy a hacer mi plan de mantenimiento pero un profe me salió el plan de mantenimiento y el plan de mantenimiento me dice ¿ya? que anualmente la empresa estaría gastando siete millones de pesos con todo lo que yo le estoy ofreciendo yo le diría ya pero vea cuáles serían los beneficios no los beneficios son más o menos saqué la cuenta y son 40 50 millones de pesos 50 millones de pesos porque voy a disminuir los mantenimientos correctivos y yo le voy a decir pero analizarte si cuando este equipo falla la empresa mandante ¿ya? le le genera una multa una sanción sí lo sé pero no sé de cuánto es bueno averigüe eso y averigüe eso y quizás esa esa pura multa son más de 150 millones de pesos anuales y obviamente ahí claramente tu plan va a ser factible de implementar económicamente porque estaríamos ganando dinero pero eso usted lo tiene que desarrollar mediante un flujo de caja mediante un análisis económico tal como les comenté existe una norma internacional en la ISO 31.001 que nos habla del riesgo ¿ya? y aquí tenemos el riesgo efecto de la incertidumbre sobre el objetivo nota uno el efecto es una desviación de lo esperado puede ser positivo o negativo ¿ya? en los objetivos ¿ya? puede tener una puede tener diferentes aspectos como la salud financiera la seguridad los objetivos medioambientales recuerden que el riesgo ¿ya? no es que alguien se me vaya a caer solamente no es solamente de seguridad sino que es de salud financiera ¿ya? de medioambiente de la detención de la operación si hay un equipo nuevo o un equipo que pueda generar una falla catastrófica ese tiene un alto riesgo ¿ya? y por lo mismo tengo que mitigar ese riesgo tengo que prever de que no ocurra esa falla catastrófica pero puede que termine ocurriendo y por lo tanto tengo que mitigarlo ¿ya? entonces además puede aplicar en diferentes niveles como en la estrategia en los proyectos en los productos en el proceso el riesgo se caracteriza a menudo por referencias a los eventos potenciales a los posibles de ocurrir y su consecuencia si ocurre esto ¿qué me conlleva? ah mira si ocurre la detención de este equipo o una falla de este equipo normalmente este equipo podría generarme un daño al operador ah mira si ocurre este evento podría el tributar a este trabajador ¿ya? entonces estoy viendo consecuencias en el ámbito de la seguridad de medio ambiente mira si falla este equipo me detiene el proceso por 5 horas o sea vamos a dejar de producir por 5 horas lamentablemente sí entonces tiene un alto riesgo ¿por qué? me está dañando la salud financiera que un proceso esté detenido por 5 horas va a afectar la salud financiera obviamente no hay nada que hacer ahí ¿no? el riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de consecuencias de un evento y la probabilidad de ocurrencia entonces cuando nosotros desarrollemos los análisis de criticidad o de riesgo nosotros vamos a hacer una tablita en algún momento donde vamos a decir vamos a analizar la criticidad o riesgo de los equipos que tenga en la empresa y eso se calcula siempre mediante la frecuencia de falla y lo multiplicamos y lo multiplicamos por la consecuencia de falla entonces para jerarquizar nuestros equipos en la empresa voy a tomar todo el listado de equipo y voy a decir ya vamos a pasar a todo esto por una matriz una matriz de criticidad en donde voy a evaluar qué consecuencia me podría traer una falla dentro de este equipo o la detención de este equipo y qué tan frecuente es la detención de este equipo y voy a ir buscando ahí dónde podría ir quedando mira este equipo quedó como no crítico este equipo quedó como muy crítico etc pero siempre concebiendo que para medir el riesgo es decir las frecuencias y las consecuencias las normas la ISO 55000 también te indican lo siguiente de generar un proceso para medir la criticidad medir el riesgo pero no te dice qué metodología utilizar o qué técnica utilizar esto te lo deja libremente porque tendría que ser muy específica el sector para que te dijera mira todas las empresas que trabajan en este sector utilizan estos rangos porque no todos son iguales no todos tienen por ejemplo los mismos costos yo no puedo estar comparando una falla en un hospital con una falla en un proceso minero un proceso minero una falla me lleva muchos millones de gastos económicos directos la reparación los tiempos de reparación en cambio en un hospital la detención yo la puedo reparar rápidamente no son muy costosos pero ojo si es que llega a fallar ya no estoy hablando de qué va a detener la producción me podría afectar la vida de una persona y por consiguiente me dañaría la imagen como clínica y la gente no me vendría no vendría atenderse acá pero si se dan cuenta los factores los factores que yo le estoy dando a cada uno son distintos entonces no existe una metodología única existe una metodología y ahí cada uno le va dando los factores los criterios los valores los rangos según corresponda y esa pega nosotros la vamos a hacer en una semana más la incertidumbre es el estado incluso parcial de la deficiencia de la información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un caso o consecuencia o probabilidad cuando yo no entiendo qué va a ocurrir en caso de que falle eso estoy en el más alto riesgo porque no tengo idea cómo puede afectar qué consecuencias me puede traer así que estamos trabajando y navegando en Tineo Mejoramos los servicios y los resultados implementando la ISO 55000 asegura el desempeño de los activos puede conducir a la mejora de los servicios y productos porque voy a tener equipos de mejor calidad más eficientes y por lo mismo de esta forma vamos a cumplir las expectativas de nuestros clientes ya el cliente si yo me dedico a implementarle esos 55000 me va a llevar a que voy a voy a generar indicadores por ejemplo voy a generar indicadores de calidad y significa que mi cliente mi cliente cuando recibe un producto es muy probable que el producto sea un producto de muy buen de buena calidad y no va a estar recibiendo productos que vayan con deficiencia en donde al cliente le va a llegar lo va a ver lo va a abrir y dice oye pero esto viene malo oye esto se tiene que rehacer nuevamente y te lo va a enviar tú lo vas a tener que reprocesar le vas a tener que volver el dinero a tu cliente lo vas a tener que reprocesar o a lo mejor ya esto lo voy a tener que botar no más entonces eso es pérdida entonces si implementamos los diferentes sistemas integrados de gestión y no nos quedemos solamente con la ISO con la gestión de activos porque una gestión de calidad también me va a ayudar mucho en esto vamos a mejorar las expectativas que tienen nuestros clientes vamos a demostrar la responsabilidad social mejorar la capacidad de la organización para por ejemplo reducir las emisiones conservar los recursos adaptarse al cambio climático le permiten demostrar prácticas de negocio y administración socialmente responsable y ética y finalmente vamos a demostrar que vamos a estar cumpliendo con nuestros objetivos y vamos a estar cumpliendo con temática jurídica normativa leyes temas legales reglamentos debido a esta implementación de una gestión de activos porque nos vamos a preocupar de todo ese de ese abanico de de marcos que tenemos que estar atentos cuando implementemos la ISO finalmente para para ya dar la finalización a lo que es la ISO en sí para que ahora pasemos a un elemento de cómo poder llevar esto a un documento o cómo llevar esto a un manual las generalidades la gestión de activos involucra el equilibrio de costos oportunidades y seguimos remitiendo el riesgo en función del desempeño deseado de nuestros activos de todos nuestros activos con el fin de que podamos alcanzar estos objetivos organizacionales nosotros cumpliendo nuestra etapa de nuestro objetivo de gestión de activos vamos a sumar un granito más para alcanzar los objetivos organizacionales porque también tienen que cumplir su parte la gestión de calidad la gestión medioambiental etcétera la gestión seguridad la gestión de activos permite a una organización examinar la necesidad y el rendimiento de sus activos y los sistemas de activos el enfoque hemos hablado de sistema integrado de gestión lo que acabo de decir nosotros implementando el sistema de gestión de activos tenemos que estar acompañados también con el sistema de gestión de calidad medioambiental de salud de higiene de riesgo entonces el enfoque del sistema integrado permite que el sistema de gestión de activos de una organización sea construido sobre elementos de los otros sistemas de gestión de la organización si no trabajamos desde cero tenemos que ya un avance porque la empresa ya habrá implementado algún sistema de gestión dentro de la empresa entonces tales como la calidad el medioambiente la salud seguridad la gestión de riesgos la eficiencia energética la construcción a partir de sistemas existentes puede reducir el esfuerzo y los gastos involucrados en crear y mantener un sistema de gestión de activos lo mismo que les he estado comentando durante la clase no partamos desde cero no nos pongamos a crear la rueda en la parte del sistema de gestión de activos veamos las prácticas que hoy desarrolló la empresa cuando implementó la ISO 9001 por ejemplo que fue lo que hizo descubramos eso si lo hizo por ejemplo a última hora para cumplir y decir ya estoy certificado pucha tomemos igual eso mejorémoslo y vayamos implementando ahora sí mejoras continuas esta siguiente etapa se la voy a dejar a usted para que de la lea porque esta es la parte por ejemplo yo les dije que en los certámenes iba a haber una prueba que va a estar asociada a los conocimientos individuales y otra parte que va a estar asociada a los conocimientos ya de trabajo en equipo más que conocimiento al desarrollo de trabajo en equipo entonces la ISO también te entrega también te entrega algunas definiciones pero ojo la ISO tampoco empezó desde cero muchas de esta información lo encuentran en las diferentes ISO competencias por ejemplo también está en la ISO 9000 la continua lo que es medición un objetivo externalizar hacer un arreglo donde una organización externa realiza parte de una función o proceso de la organización la política intención y dirección de una organización como se expresa formalmente por su alta dirección el riesgo el riesgo no nace en esta ISO ya viene de la ISO 31001 que era el riesgo no 31000 la 31001 en la aplicación aquí dice que es el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo nuevamente que es activo artículo cosa entidad que tiene un valor potencial o real para una organización la cartera de activo siglo de vida ni a la cartera de activos activos que están dentro del alcance del sistema de gestión de activos es probable que su sistema de gestión de activos no vaya a tomar a todos los activos mejor te va a decir usted es imposible que en esta primera etapa yo pueda generar como la cartera activo los activos financieros me voy a preocupar de los activos humanos y los activos físicos bueno esa es la primera etapa también que parte así los tipos de activos activos físicos activos de información activos intangibles activos críticos gestión de activos la ISO 55000 no te habla de tipos de mantenimiento te habla de acciones te habla de una acción correctiva una acción preventiva y una acción predictiva ahí está aquí está la acción correctiva por ejemplo y acá queríamos llegar entonces tal como les comenté anteriormente la ley que se genera en 2006 generó una una ley asociada para toda empresa que su 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 proceso fuese el el tema de producción transformación transporte distribución de energía eléctrica se genera esta ley en donde habla de las tarifas de energía eléctrica el suministro las concesiones el levantamiento de una planta etcétera y en 2019 se le hacen algunos cambios y en estos cambios se introduce un pliego diferentes pliegos técnicos y por ejemplo el pliego técnico número 17 de esta ley nos habla de un reglamento de seguridad de instalaciones cualquier instalación que esté destinada a la producción transformación transporte distribución de energía eléctrica y aquí muchachos en este link usted lo puede llevar a buscar esta ley si es que le interesa ya a partir obviamente está en la página de la biblioteca del Congreso Nacional y ahí puede encontrar cualquier ley que le sirva para el desarrollo de su trabajo de título ojo usted no puede pasar a llevar la ley y dice no aquí voy a hacer esto pero ojo reviso un poquito la ley así lo puedo utilizar a mi favor aquí está parte de esta ley hay una parte que está en los pliegos los pliegos técnicos y la número 17 es la que vamos a ver nosotros operación y mantenimiento y miren miren lo que dice el objetivo el objetivo de este pliego técnico es maximizar las condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas por medio de la prevención de la ocurrencia de incidentes o accidentes y en caso de que estos ocurran minimizar sus consecuencias y de las referencias que hacen las referencias normativas mencionadas en este documento son parte integrante del presente pliego y ahí hablan de la ISO 55000 de la ISO 55001 y la ISO 550012 nos habla de lo mismo que lo hemos estado viendo esta última semana y empiezan a dar un instructivo de cómo aplicar la ISO específicamente este manual que vamos a ver a continuación dar algunas disposiciones generales disposiciones generales del sistema de gestión integrado de instalaciones eléctricas el SGIIE las empresas destinadas a la producción transformación transporte y distribución de energía eléctrica deberán contar con un SGIIE sistema de gestión integrado de instalaciones eléctricas para la gestión de integridad de las instalaciones y toma desde la etapa de diseño hasta el abandono o sea las etapas que involucra esto es el diseño construcción inspección de la construcción puesta en marcha operación mantención inspección posterior a la muerta a la puesta en marcha y finalmente el abandono esto está en conformidad a las normas de la ISO y a la disposición establecida por la SEC aquí es más el que te va a venir a evaluar va a ser la SEC las empresas deberán contar con un manual manual en que se establezcan los recursos comprometidos y la metodología para la gestión de la integridad de las instalaciones de acuerdo al tipo de activo y a la escala de su operación la empresa deberá contar con una política política ah profesor ya lo estuvimos viendo cierto si dijimos política estrategia y objetivos y planes del sistema de gestión la empresa deberá contar con una estructura organizacional hay que generar entonces un organigrama ordenadito que me indique cuáles son las funciones de cada uno de ellos y lo que me preguntaba don Maximiliano las responsabilidades todas ellas alineadas con el sistema de gestión incluyendo un profesional responsable del sistema la empresa va a tener que contratar a alguien para que sea el responsable de esto pero hay ojo si a esta empresa le va mal la SEC obviamente podría multar a la empresa con multa bastante pesada y tal como hablábamos adelante no se no se le va a llevar la responsabilidad directamente a este profesional sino que la empresa internamente va a decir oye te contratamos para esto y no lo cumpliste y él va a decir pucha yo tenía un equipo equipo ¿qué pasó aquí? ahora nos vamos a ir todos porque probablemente la empresa va a decir ya se van todos porque tengo que cambiar todo el equipo la empresa deberá contar con procedimientos de diseño procedimientos mire ojo ya te está exigiendo procedimientos a todo nivel diseño procedimientos de construcción procedimientos de infección de construcción procedimientos de puesta en marcha procedimientos de operación procedimientos de mantención procedimientos de infección posterior a la puesta en servicio y una evaluación del riesgo de las instalaciones eléctricas incluyendo sus planes de acción ¿ya? o sea prácticamente profe nos están pidiendo lo que vimos paso a paso lo que está dando los requisitos correctos ¿ya? la empresa deberá contar con herramientas de gestión para el sistema SGIEE ¿ya? incluyen el aseguramiento de la calidad la capacitación y entrenamiento del personal ojo ahí también hablábamos ¿ya? que teníamos que estar capacitando a nuestros trabajadores comunicaciones internas y externas ah profesor eso no fue lo que habló usted de los third holders que teníamos que crear planes de acción o planes de comunicación correcto ahí están ¿ya? administración del cambio gestión del cambio le llamamos nosotros pero es administrar el cambio cuando se compra un nuevo equipo ¿ya? etcétera la empresa deberá tener un control del sistema de gestión para el monitoreo del desempeño y evaluación periódica del cumplimiento de planes y metas esto lo vimos en la ISO correcto había tenía un título era evaluación del desempeño ¿se recuerda? auditorías del sistema auditorías del sistema revisión revisión de la gerencia superior hay ambiente dice ya todo lo que ustedes hagan tiene que haber un procedimiento en donde haya una evidencia de que la gerencia superior revisó todo esto no es que quedó en los gerentes de área no fue más arriba ojo planes de mejora la empresa deberá poseer un manual de seguridad ojo aquí con este nombre yo no le hubiese puesto este nombre pero recibió este nombre en esta en esta etapa ya que en adelante se le llama el MS manual de seguridad en el que abordan los siguientes temas como mínimo obligaciones de la gerencia de la unidad de prevención de riesgo de los supervisores y de los trabajadores en materia de seguridad del personal permisos de trabajo para la construcción modificación mantenimiento e inspección de las instalaciones bueno aquí ya se me va un poquito este tema por lo mismo no me gusta este nombre pero bueno el que se le dio no más análisis ¿quién me habló? ¿qué nombre le hubiera puesto a usted? como un manual de gestión así de sencillo manual de gestión el MG lo hubiese puesto aunque se parece a una marca de automóvil pero pero lo bueno que auspice al Colo-Colo así que le pondría MG análisis de riesgo de la actividad y procedimientos de trabajo seguro acordes a labores de construcción modificación operación mantenimiento inspección y emergencia o sea nos piden que cada vez que vamos a realizar alguna labor tenemos que tener los procedimientos como el análisis seguro del trabajo este AST que alguna empresa le llama AST análisis seguro del trabajo o ART ¿ya? etcétera espero que exista ese procedimiento muchachos planes de emergencia también lo decía la ISO incluyendo las relaciones con chan chan con los contratistas aquí ya no dejan afuera los contratistas ojo la ISO te lo decía el plan de emergencia debe contemplar una organización y procedimientos operativos que permitan actuar en forma eficaz y sistemática de modo de minimizar las consecuencias de dichas emergencias perfecto es lo que nos pedía la ISO ¿no? esto no tiene ojo aquí de seguridad se nos está yendo entonces por lo mismo insisto que ese nombre podría tener los cambios pero ya quedó así procedimientos de investigación de incidentes y accidentes ahí uno puede decir como empresa bueno nosotros tenemos un procedimiento que se genera toda la reunión la data la búsqueda de información fotografías del incidente entrevistas a los testigos luego todo esto lo llevamos a un análisis de causa raíz mediante una lluvia de idea y generamos planes de acción tanto preventivos como correctivos siempre cuando generamos una CR se tienen que obtener planes de acción preventivos y correctivos y además van con responsables y plazos procedimientos de término definitivo de operaciones de las instalaciones aquí el abandono cuando terminamos ¿qué se hace? el MS deberá ser aplicado a toda persona que por cualquier causa concurra a las instalaciones el personal debe ser capacitado y mira aquí lo importante que debe ser capacitado en periodos o en intervalos que no excedan los dos años le da un plazo fijo el operador deberá mantener un registro en el que seje constancia de la capacitación ojo mucha empresa podría decir ah ya voy a mandar a uno de los instructores a quien le haga un par de charlas una vez al mes y eso no va a pasar como capacitación no pues una charla las capacitaciones pueden ser internas pero tienen que ser como capacitación en donde se demuestre que se pasó cierto material donde hubo una evaluación donde hubo una calificación donde se analizaron las brechas de conocimiento y donde se generó un plan para esas brechas de conocimiento eso es una capacitación no es que ya el gerente baje una vez al mes y haga una charla ya listo cumplimos con esto el MS deberá ser validado por un profesional experto en prevención de riesgo en periodos no superiores a tres años y actualizado cada vez que se efectúe la modificación de la incidencia con alguna de las materias contenidas en él y como último es la seguridad propiamente tal de las instalaciones ya y aquí habla no le voy a leer esto porque ya se lo dejo a ustedes pero en sí habla de que la empresa con la organización tiene que tener espacio de vigilancia tiene que tener actividades también de el cuidado de que los trabajadores o trabajadores contratistas o visitas la visita tiene que llegar hasta cierto punto y tiene que haber vigilancia en eso tiene que haber zonas demarcadas los trabajadores tienen que siempre actuar con las medidas de seguridad con los instrumentos o herramientas requeridas para cualquier actividad para cualquier actividad que van a participar personas externas tiene que existir la autorización aquí por ejemplo me detengo en esta la otra se la dejo a ustedes en instalaciones destinadas a la producción transformación transporte y distribución de energía eléctrica deberá minimizarse el riesgo para las personas agenas a la operación o mantenimiento de las instalaciones entrar en contacto por inadvertencia con las partes en tensión directamente ni por intermedio de herramientas o instrumentos de uso está prohibido prácticamente que las personas externas vayan a estar en contacto con partes vivas que se les llaman a las partes con la intervención no podrán ser alcanzadas sin el empleo de medios especiales etcétera entonces ahí mismo una aplicación y ahora lo que viene a continuación es más la aplicación para el informe que usted me tiene que entregar siempre política y esto recuérdenlo para la animación que le tengo más adelante la política de gestión de activos lo que busca la gestión la política entonces lo que busca es interpretar la visión la visión y los valores de la organización con el fin de que estos sean reflejados en los planes de gestión de activos entonces en sí la política es un documento en el que está encargado de vincular los objetivos corporativos con las prácticas que nosotros vamos a usar en la gestión de activos es como el interfaz que necesito entre los objetivos organizacionales y el objetivo de gestión de activos ¿qué es un plan de gestión de activos? describe la estrategia entonces una empresa va a tener niveles de gestión nivel de gestión estratégico táctico y operativo entonces describe la estrategia a mediano a largo plazo para la gestión de activos de una organización específica a través de esta se busca lograr un enfoque basado en apoyar los objetivos del negocio bajo el equilibrio óptimo de los elementos clave de la gestión costo y riesgo y aquí es lo que yo les comentaba aquí vamos a tener una especie de animación es una animación en primer lugar pero para que vaya teniendo claro cuál es el proceso aquí está proceso del sistema de gestión de activos este es nuestro sistema de gestión de activos donde uno que está encerradito ahí con línea apunteada esto está afuera los objetivos los planes organizacionales no están dentro del sistema de gestión de activos pero sí tenemos que utilizar esto que va a ser prácticamente nuestro tabla de mandamiento para lo que va a venir abajo no estoy haciendo un proselitismo religioso por si acaso pero plan estratégico de gestión de activos o sea tengo los objetivos organizacionales tengo los planes organizacionales y con eso reconociendo eso yo ya puedo generar los planes estratégicos de gestión de activos pero ojo yo no puedo llegar y generar los planes de los planes estratégicos de gestión de activos sin algo muy importante que lo hablamos recientemente que es la política yo necesito política porque este instrumento este documento me va a ayudar a mí a vincular los objetivos organizacionales los planes organizacionales con lo que yo voy a elaborar como planes estratégicos de gestión de activos aquí por ejemplo es totalmente estratégico esto ya es la alta gerencia que se me escuche acá luego que yo ya tengo mi plan estratégico de gestión de activos voy a desarrollar los objetivos de la gestión de activos aquí usted en su trabajo ya podría estar pensando acá aquí va a estar usted generando estos objetivos ¿para qué? para darle planes de acción planes de gestión de activos a estos objetivos entonces tengo objetivos de gestión de activos y tengo mis planes de gestión de activos y voy a ponerlos toda la vez una vez que tenga los planes yo los ejecuto y empiezo a ejecutarlo pero ¿dónde lo ejecuto? en la cartera de activos ah profe entonces tengo que decir en primera instancia también cuál va a ser la cartera de activos que yo voy a contemplar para generar los planes de gestión de activos correcto si usted dice que aquí no van a entrar los activos físicos los activos informáticos o sea si no activos físicos como ejemplo debería entrar obviamente en su línea de su carrera que tiene que hacerse cargo de la gestión de activos ¿sí? ¿cuál sería la diferencia entre arriba dice el plan estratégico de gestión de activos y abajo también hay un plan de gestión de activos ¿cuál es la diferencia entre eso? el plan estratégico es finalmente lo que nosotros vamos a tomar de acá porque aquí vamos a entregar la empresa va a entregar objetivos y planes organizaciones que prácticamente van a ser corporativos van a ser prácticamente para todas las empresas que tienen alrededor del mundo esto usted lo va a llevar específicamente a cómo la gestión de activos va a poder generar estos planes para que estén en concordancia con estos planes corporativos que son a nivel mundial aquí usted lo va a llevar más a su país a su sector a su área a su a su empresa a diferencia de esto que son ya los planes de acción estos son planes estratégicos y estos son planes de acción aquí vamos a decir lo siguiente esto es totalmente estratégico y esto muchachos ya es lo táctico ¿ya? es planes de acción los procedimientos el paso a paso es como usted lo va a tener que desarrollar esto es totalmente estratégico y esto ya es táctico y esto ya es operativo ¿ya? esto ya es operativo ¿no? no sé si me entiende esos niveles y lo va a ver en la siguiente diapositiva cuando veamos los niveles de gestión ¿no? los niveles de gestión porque recuerde que van a haber empresas que son empresas internacionales ¿ya? que el directorio no está en Chile claramente ¿ya? entonces a nosotros nos llegan estos planes corporativos organizacionales y la empresa tiene que hacer la bajada de eso con planes estratégicos de gestión de acción ¿ya? y por lo mismo vamos a generar objetivos y esos objetivos los tengo que cumplir con planes de acción y aquí podría haber puesto planes de acción de gestión de activos porque ¿qué tengo que hacer? ¿qué tiene que hacer el área de operación? ¿qué tiene que hacer? ¿cuál va a ser la responsabilidad del área de operación? ¿cuál va a ser la responsabilidad del área de mantenimiento? ¿cuál va a ser la responsabilidad para este fin del área de seguridad? etc. porque recuerde que estos están todos unidos tienen que estar conectados aquí aunque no estemos haciendo un plan de acción financiero igual tienen que haber actividades planes de acción de la parte de finanzas y finanzas tienen que entender que aquí también tienen que entrar ¿no? finalmente cuando ya estemos ejecutando ¿ya? estos planes de gestión de activos ¿ya? tenemos que ir evaluando y lo más importante generando este proceso de mejora continua ¿ya? y este proceso de mejora continua yo puedo ver como trabajador que se pueden generar algunas mejoras y esas tengo que tener la posibilidad de formarla superior esa superior a su jefatura esa jefatura a su gerencia y su gerencia hacia mí obviamente van a llegar niveles en donde van a decir ya esto que me encontraron acá apunta a lo operacional más que nada entonces ya el supervisor que se encargue de esto esto tiene que ver más con gerencia ya en lo táctico esto tiene que ver con el directorio ya lo llevamos aquí ¿es posible que llegue acá? sí tendría que ser una muy buena mejora para quien llegue a ese nivel pero puede llegar no se pierda ahí ¿ya? los niveles tal como le declaraba adelante yo le decía oye esto es más lo estratégico esto es lo táctico y esto es lo operacional bueno tenemos nivel estratégico táctico y operativo ¿ya? en lo estratégico en la planeación orientada logran los objetivos organizacionales estableciendo planes de acción para la empresa se definen los objetivos los recursos las políticas ¿ya? y cómo se administran los recursos aquí están los planes de acción estratégicos muchachos estratégicos ¿ya? en lo táctico aquí se planean ¿ya? se van a generar la planeación de productos o servicios dependiendo de la empresa ¿ya? específicos que ofrece la organización con tiempo plazo determinado esta parte comprende las áreas de trabajo con las cuales está conformada la empresa y aquí coordina los recursos aquí coordina recursos cuando hablamos de recursos recursos humanos recursos financieros recursos ¿ya? eh humanos ¿ya? ¿ya? administrativos ¿ya? los recursos mercadológicos aquí está lo táctico aquí está la gerencia aquí está la gerencia aquí está alguna algunos subgerentes ¿no? y en lo operativo ya están los jefes los jefes de área los jefes de línea los supervisores los trabajadores ¿no? y en lo operativo asignar asignación de tareas puntuales que debe realizar cada trabajador o colaborador de la organización en cada una de las tareas de trabajo los encargados siguen procedimientos y acatan reglas definidas con precisión y sus actividades cubren periodos de tiempo específicos don Maximiliano creo que me quedó la duda entre estratégico y táctico ¿cuál era como la diferencia de ascensión? eh mira para aclarar acá aquí te va a quedar mucho más claro aquí vamos a ver la documentación la documentación que va a generar la parte estratégica la documentación que va a generar la parte táctica y la documentación que va a generar la parte operativa por ejemplo la documentación que requiere la parte y que va a elaborar la parte estratégica van a ser en este caso planes de negocio y objetivos estratégicos ¿ah? ¿qué descripción tienen ellos? definen los objetivos y metas corporativas de la organización también se definen los lineamientos y estrategias para cumplir dichos objetivos esto nace del directorio corporativo ¿ah? el plan de negocio lo estratégico ¿ah? otro nivel de estrategia que también otro nivel de gestión asociado a la estrategia ¿ah? están el documento como los planes estratégicos de áreas transversales ¿ah? define las estrategias objetivos métricas o indicadores ¿ah? de las áreas de soporte de la organización para dar cumplimiento a los objetivos corporativos ¿no? otro documento otro documento estratégico ¿ah? son las políticas de gestión de activos ¿ah? proporciona la declaración de principios y lineamientos base para la gestión de activos de la organización otro documento estratégico plan estratégico de gestión de activos ¿ah? P-E-G-A plan estratégico de gestión de activos si nos remontamos acá aquí el plan estratégico esto ya es estrategia ¿ah? define el plan estratégico de gestión de activos define los objetivos de la gestión de activos objetivos los lineamientos y las estrategias de la planta para dar cumplimiento a los objetivos corporativos define la metodología por ejemplo de mantenimiento a utilizar en la organización el procedimiento de implementación también acá también define el control de operación la metodología de operación otro documento el plan de gestión de riesgo define los activos críticos de la organización mediante el análisis de jerarquización de riesgo de los activos aquí va a estar el gerente como responsable el gerente de operaciones y mantenimiento de la planta probablemente empieza después va a tener subgerente de operaciones subgerente de mantenimiento por otro lado a su consulta en lo táctico también voy a tener documentos y aquí en lo táctico ya no estoy pensando en estos en el plan estratégico de gestión de activos que eran lo que me definían los objetivos aquí ya estoy desarrollando los planes de gestión de activos en la operación en el mantenimiento y aquí me va a definir si se da cuenta aquí no me define ninguna estrategia porque la estrategia yo ya la tengo yo ya tengo la estrategia aquí tengo que definir qué tipo de actividades qué recursos qué plazo qué riesgo qué oportunidad tengo asociada a la operación al mantenimiento ¿por qué? porque tengo que cumplir estos objetivos que están más arriba aquí están los gerentes por área o los subgerentes dependiendo del organigrama de la empresa obviamente otro documento importante en lo táctico es el estándar del sistema de gestión de activos define el marco de trabajo para las actividades relacionadas con la gestión de activos y por último estrategias de mantenimiento define los diversos tipos de mantenimiento a utilizar en los activos de la organización y ya llevándolo hasta el nivel que era la base de este triángulo del sistema de gestión de los niveles de gestión que decíamos acá este triángulo es por la cantidad que voy a tener más trabajadores asociados a la parte operativa menos la parte táctica y menos en la parte estratégica ¿qué tenemos acá? ¿qué documento? un documento asociado al operativo procedimientos instructivos de operación y mantenimiento instructivos y manuales de activos físicos yo necesito tener estos manuales yo necesito tener la información técnica de los fabricantes yo no la puedo perder ¿no? uno puede decir no, si se perdió con el tiempo no, si ustedes tienen que mantener esa información planos esquemas de planta como por ejemplo dibujo, esquema PEI, diagrama normas y estándares definen los estándares y normas nacionales e internacionales aplicables a cualquier actividad asociada a la operación mantenimiento seguridad los informes y los reportes los informes y los reportes proporcionan los informes reportes y entregarle asociados a los trabajos y actividades de operación entonces muchachos todo esto que hemos visto que era como lo macro entonces tenemos que ir llevándolo poco a poco también a lo micro porque de aquí va existe una alta posibilidad de que nazca su trabajo de título si alguien lo puede ver desde más arriba ideal si alguien lo puede ver de más más arriba me dice profe yo estoy casi a nivel que puedo desarrollar un trabajo de título sobre la gestión estratégica o puedo generar objetivos estratégicos para la gestión de activos ah genial y puedo generar hasta planes porque estoy a ese nivel ah perfecto me dice profe yo no llego hasta allá porque la publicación se va cortando hacia arriba pero si puedo enfocarme en la gestión de mantenimiento bueno desarrolla esto entonces acá tenemos lo que es la estrategia de gestión de activos y mantenimiento está en concordancia con la ISO obviamente se define la estrategia de mantenimiento de los activos como el establecimiento de las actividades orientadas a la prevención o eliminación de las causas que originan los modos de fallo muy importante esto aquí nos vamos a detener más adelante para ir determinando diferentes modos de fallo ahí vamos a entender que es un modo de fallo que finalmente son los que nos van a conducir a fallas funcionales se deben determinar los modos de fallo con mayor probabilidad de ocurrencia y el mayor impacto en el proceso aquí muchachos solamente lo vamos a hablar pero después ya lo vamos a desarrollar en unas semanas más la mantención debe asegurar la eliminación de puntos críticos en cada activo muchachos la idea de que una gestión de mantenimiento no se tiene que enfocar solamente en reparar la gestión la gestión de mantenimiento apunta a la eliminación de puntos críticos que hacen que estas fallas sean repetitivas teniendo presente los costos el desempeño y el reto esta mantención debe respetar siempre la seguridad y el medio ambiente porque probablemente van a ser siempre las políticas y la estrategia la misión la misión de la empresa de forma corporativa si alguien dice profe yo me conseguí hacer un plan de mantenimiento esta es la Coca-Cola de Concon yo le voy a decir ya parta de inmediato buscando la información de la misión la misión que tiene la Coca-Cola y todo lo que esté desarrollando apúntelo para allá también tienen concordancia ahora en este título usted no puede estar pensando que va a ser solamente un plan de mantenimiento de un equipo X donde usted tiene que estar pensando en un trabajo por ejemplo en una propuesta de estrategia de gestión de mantenimiento de la línea X del equipo X de la planta X a ese nivel usted tiene que apuntar como mínimo si va más arriba mucho mejor pero ya que hable de eso es súper importante el departamento de mantención es el responsable de la planificación programación de las actividades de mantenimiento la planificación tiene que presupuestar programar coordinar los planes de mantenimiento deben ser trabajos que consideren la gestión y el signo de mida de los activos y muchachos para que quede más claro sé que me estoy atrasando porque igual yo siempre los quiero soltar unos 5 o 10 minutos antes de la otra clase pero le voy a escribir al André que me permita unos minutitos más porque esto es lo que vamos a ver ahora lo que vamos a ver ahora le va a servir para su trabajo ¿en dónde? aquí aquí se puede ver Andrés un poco atrasado los suelos en gracias ya todo bien le dijo oca les así que estamos bien entonces tenemos tenemos un trabajo que desarrollar entonces profe ¿cómo puedo lograr esta parte de los objetivos los indicadores de gestión de activos? bueno aquí tiene un cuadro que le va a ayudar a entender de aquí tiene objetivos corporativos aquí tiene objetivos corporativos obviamente están mejores redactados pero por espacio yo dejé como es lo que se espera crecimiento de dividendo grado de inversión entonces aquí justamente aquí entre el objetivo de gestión de activos y el objetivo corporativo falta la política y eso usted va a decir profe en esta tarea la busqué y la busqué no la encontré bueno usted haga la política usted haga esa política recuerde que este es un informe aquí usted va a tener que hacer muchos supuestos a comparación de un trabajo de título que ahí a usted no se le permite estar haciendo supuestos ahí usted tiene que mostrar y por lo mismo aquí en este informe usted se tiene que dar cuenta hasta dónde puede llegar profesor sabe que me es imposible conseguirme temas de gestión de activos no me conseguiría política no me la prestaron bueno usted venga acá y hable de la gestión de mantenimiento ahí sí ahí se tiene que conseguir esa información ¿no? objetivos entonces tengo un objetivo dos objetivos tres objetivos para lograr este objetivo ¿no? entonces para lograr el objetivo corporativo me di tres objetivos de gestión de activos ojo que si yo me voy a los objetivos de calidad también tengo objetivos que van a apuntar a este si me voy a los objetivos de medios ambientales también entonces los objetivos de gestión de activos el primero dice mejorar lograr un mejor lugar para trabajar lograr un lugar seguro y libre de enfermedades profesionales lograr la sustentabilidad ambiental ¿no? como indicador porque siempre tenemos que tener un indicador y una meta es importante tener un objetivo tengo un indicador y tengo una meta por ejemplo aquí el indicador es el ranking GPTW y lo podemos ver acá abajo que es un indicador que me indica el nivel de las mejores empresas para trabajar en China y la idea si usted pincha acá y se va a ver esto aparece un listado de las mejores empresas para trabajar esta empresa quiere mantenerse o mejorar las fatalidades como indicador su meta es cero certificarse en la OCHAS 18.001 ¿ya? entonces aquí vamos a decir entonces prepare para certificarse también en la ISO 45.000 que viene este cambio profe todavía no viene este cambio no está aprobado pero prepare ya hay información de lo que va a aparecer ¿ya? entonces recuerde un sistema integrado de gestión lograr sustentabilidad ambiental bueno certificémonos en la 14001 que la última actualización fue en 2015 esa es la meta ¿ya? aquí no debería decir certificar el indicador en la ISO solamente ¿ya? crecimiento de dividendos como objetivo corporativo acá tenemos una dos aquí probablemente ustedes dicen profesores que aquí apunta más mi trabajo bueno gestión eficiente de la disponibilidad de plantas gestión eficiente de los bayes de confiabilidad por acá en la gestión eficiente de plantas ¿ya? un indicador en la disponibilidad operacional ¿ya? en la parte de confiabilidad el indicador más en la confiabilidad ¿ya? la confiabilidad es un indicador que lo vamos a ver más adelante que mediante la data de información de las fallas en los tiempos operativos puedo llegar a obtener esto como meta aumentar la disponibilidad en un por ciento la disponibilidad obviamente y mantener o mejorar la confiabilidad aquí no se casaron con un porcentaje pero aquí se casan con un porcentaje que probablemente no están muy bien con ese indicador entonces se tiene que poner también una meta no tan grande como este veinte por ciento que vi el ejemplo delante pero sí un uno por ciento que no deja de ser ¿ya? entonces muchachos aquí en su trabajo van a tener que estar generando esto el profesor no entiende lo que me está pidiendo espérense va a ver después lo que le voy a pedir y le va a alcanzar todo prácticamente como este manual de procedimiento de seguridad que estuvimos analizando anteriormente ¿ya? usted va a hacer ahora un plan de gestión de activos ¿no? y como último tema ¿eh? siempre siempre tenemos que mantener nuestro riesgo a raya tenemos que gestionar ¿ya? el riesgo entonces vamos a generar una matriz de riesgo de gestión de activos ¿ya? el tipo de técnica que podemos usar va a ser un análisis funcional un análisis funcional es lo que hace mi activo mi equipo mi activo físico ¿por qué está ahí? ¿qué es lo que hace? ¿cuál son su desempeño? ¿cuál es el estándar de desempeño de este activo? ¿por qué decimos que este equipo tiene que procesar 200 toneladas por día? eso vamos a ir desarrollando este análisis funcional ¿ya? tenemos que evaluar los riesgos que podría tener este activo y aquí le doy cinco opciones cinco herramientas ¿ya? la primera para evaluar un riesgo de este activo podríamos decir mira nosotros vamos a implementar un RCM un FMK vamos a implementar un RCM un FMK alguien podría decir profe pero eso si lo implementamos obvio que va a mejorar la empresa no es que ni me diera el riesgo pero ¿qué pasa si si no es así? ¿cómo es si implementamos un RCM ¿ya? y dejamos una grande ¿ya? ¿por qué? porque no dejamos muy bien establecida alguna actividad porque no no analizamos bien los modos de fallo ¿ya? ojo cuando implementemos alguna herramienta alguna técnica alguna filosofía de mantenimiento tenemos que evaluar el riesgo es importante cada vez que vamos a hacer algo nuevo evaluemos el riesgo ¿qué tipo de clase de riesgo podríamos evaluar con esta herramienta? por ejemplo podríamos disminuir la confiabilidad podríamos tener alguna falla en el diseño de nuestro aquí hablamos de diseño del RCM no del equipo propiamente tal aquí estamos evaluando la implementación de un mantenimiento centrado en la confiabilidad aquí estamos evaluando el diseño de la implementación de un mantenimiento productivo total un TPM ¿no? por ejemplo ¿a qué objetivo de gestión vamos a atacar con esto? mire a este mismo que es mismo acá gestión eficiente de disponibilidad de planta bueno me voy acá y aquí decíamos ¿qué? objetivo de gestión de activos bueno la gestión eficiente de confiabilidad o de disponibilidad de planta ah de confiabilidad porque habíamos dicho aquí estamos trabajando con la confiabilidad en este segundo punto aquí gestión eficiente de los vallas de confiabilidad el impacto el impacto que podría llegar a tener esta implementación esta implementación esta implementación del RCM podríamos impactar en la seguridad en la productividad en el medio ambiente en los costos ¿no? y ojo cuando hablamos de impacto pueden ser impactos positivos pero también pueden ser impactos negativos por ende hay que evaluarlos ¿ok? la priorización tenemos que priorizar los riesgos tenemos que decir cuáles son los riesgos más altos y cuáles son los menores por ende yo a los modos de fallo le voy a medir su criticidad por ejemplo puedo implementar un FMECA análisis de modo de falla y efecto y su criticidad también lo vamos a ver en las próximas semanas porque esto ya es la parte de mantenimiento de gestión de mantenimiento ¿ok? que es parte obviamente de este universo más grande que es la gestión de activos ¿cómo vamos a poder mitigar o eliminar los riesgos que me podría traer la implementación de un RCM? bueno generando actividades esas actividades tienen que estar planificadas ¿ok? y cuando se ejecutan tienen que haber reportes hay que generar reportes para ver si es que se pueden mejorar ¿ok? tenemos que tener responsables claramente ahí tenemos la gerencia de planificación va a ser responsable de ir evaluando ¿ok? este RCM este TPM este FMECA que implementamos en nuestra empresa ¿ok? ojo ahí tal como le decíamos al Maximiliano la gerencia va a ser responsable de estar midiendo todo esto pero él va a delegar y decir ya usted vaya a hacer esta pega usted haga esta pega y en todos ellos y decir mira se está comportando de esta manera capaz que usted sea parte de este equipo a lo mejor ahí usted va a ser un planner ¿ok? y va a tener que estar generando actividades y de informe para la gerencia de planificación y obviamente siempre tenemos que tener plazo y podemos utilizar un semáforo de avance como usted tiene actividades está generando actividades démonos plazos ¿ok? pero vamos viendo tal como le indiqué a Maximiliano él decía profe pero ya pues yo yo digo que tengo seis meses si le digo Maximiliano ya Maximiliano tú en seis meses vuelve a mi oficina y tráeme el informe que te pedí como obligado a que esto puede podemos pensar que en seis meses Maximiliano va a llegar y me va a decir escucha jefe esto es lo que puede avanzar es lo mismo que su trabajo de títulos y yo le pido el próximo el último semestre ya entreguen mi trabajo de títulos no usted debería ya estar avanzando y aquí lo mismo usted yo le voy a decir mes a mes a ver si ya venga muéstrame lo que está ah más mal semáforo rojo al otro mes tú me presentaste avance ah va a ir más o menos está ahí bien al otro mes oye ya ponte la pila que no está saliendo de este avance aquí debería ir ya un 50% y no lo lleva el otro mes usted se supera y le dejo ahí un semáforo en verde ¿ok? porque estoy gestionando controlando su avance y esto muchachos el gerente lo tiene que hacer con cada uno de los entes que le dio alguna responsabilidad ¿no? y ahí está cuatro meses yo me estaba dando más meses don Maximiliano pero por esta vez vamos a dar esta extensión obviamente que la empresa dice cuatro meses no lo cumplió es más el primer mes que ya no está cumpliendo el avance más que un semáforo rojo probablemente podrían ponerle una tarjeta roja así que ojo ahí y muchachos con esto hemos terminado ¿por qué no avanza? ya el tema asociado a la gestión de activos ¿ya? entonces tal como habíamos comentado yo voy a subir el material no sé por qué no puedo ver que alguien me estaba preguntando algo y aquí me salí y dejé de compartir ya no hay problema ya no hay problema ya sí no hay problema ya muchachos como les comenté no hay problema no hay problema Jesús no hay problema ¿no hay problema?